A mí me sale que ya estamos en vivo Pues a ver si ahorita En un minuto y dos minutos Pero la página de Facebook Estamos en línea En el Twitch no, ahí está Ahí está, ahí está Ya, ya, ya estamos en vivo ¿Qué pedo, amigos? Creo que vamos a tener que bajar un poco el volumen Eh, sí, de hecho te escucho bien Creo que todo se escucha bien ¿Me escuchan bien? Si se preguntan por qué tengo gorra Es porque estos audífonos me lastiman Y luego me termina doliendo la cabeza Y la gorra me protege Sí, va, toma, güey Caes mal, mijo, caes mal Como esos vatos que tienen la gorra, güey Y no le quitan la etiqueta, güey Y se le echa el tamaño de la cabeza, güey A ver, ábrete que voy a Banda, bienvenidos, bienvenidos Hoy es viernes de Retro Cup Estamos celebrando, mi estimado Tocayo Buenas, buenas noches Estamos celebrando la Retro Cup Número cuatro Nuestro cuarto torneo En condiciones después de juegos viejos En base a Fight Kit Es que bienvenidos Esta noche va a ser la noche de Garou Mark of the Wolves Este, bienvenidos a todos los que Van a participar de entrada Si no han llegado Bueno, si Si no han hecho check-in Vamos a las nueve cuarenta y cinco Para que hagan el check-in Este, mientras de aquí a las nueve cuarenta y cinco Vamos a explicar, pues ya saben Las reglas, cómo nos organizamos Y ese, ese aspecto Así es, así es Así que si no han hecho check-in Porque no sabían que se tiene que hacer check-in O nunca han hecho check-in O es la primera vez que participan en un torneo Es fácil Dejen, les muestro aquí cómo No te preocupes Si for, nada más no hagas el check-in Este Vean, ahí estoy Aquí donde Les va a salir un botón Aquí a la derecha que dice check-in Simplemente lo único que tienen que hacer Y ya Hasta ahorita van trece Ahí están viendo el bracket Ese bracket es preliminar Suponiendo que todos hagan check-in Pero va a cambiar No hice sí A todos se le dio random tres veces Ahora sí Con quien les toque Así es Es importante que Que den check-in a este pedo Amiguitos Porque A veces hay competidores Que simplemente no van a llegar O sea, se inscribieron por inscribirse Y Pues a veces estamos esperándolo Estamos esperando Que Que aparezcan Que aparezcan Y pues simplemente no van a llegar No van a llegar Así es que pues realmente no Por eso Por eso Ha implementado una regla del check-in Ahora sabemos que O sea, son dos horas antes Es que tienen toda Si tienen toda la intención de jugar Es un botoncito solamente El que aprieta Andale el check-in Para que nos confirmen su asistencia Sí, por ejemplo Ahí se puede ver Quien ya hizo check-in O sea, son los que tienen Una palomita En su nombre Por ejemplo Terrinator ya Kenly ya Seguin Roy Skrull Poginga Kine Travel Gato Callejero Gato Callejero Gato Callejero es un gran nombre La verdad Pues está Competencia con empanada de coco Y chancla tomica Sí, verdad Sí, 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 sí Muy bien Danzaga Cesar Leitor El Cesar Leitor A ver si da la sorpresa Como Como en el torneo de persona Pinche Cesar, güey No, yo no sé jugar persona Y cuarto lugar El hijo de su puta madre Está pesado el vato Con su Mitsuru Dos botones Pues que Pues que más necesitas Para usar a Mitsuru, güey Dos botones, güey Y saber hacer Movimientos de carga No mames Si a mí no me salen las cargas Estoy maldito para las cargas Pero bueno Estamos transmitiendo Desde nuestro canal de Twitch Este Para los que no nos conocen Mándanos Somos AFGL Nos dedicamos básicamente Este A Diario Diario tenemos streams Este Corremos Corremos un calendario Es en base a juegos De anime firing Como Yulti Gear Como Blaze Blue Como Blaze Blue Cross Tag Battle Dragon Ball FighterZ Etcétera Persona, arena Persona, cuatro arena Exacto Tenemos un calendario Que corremos De lunes a viernes El sábado Les dedicamos El día A juegos retro A Fight Kate En general Así es que Pues son bienvenidos Cuando quieran caerle Pues a echar unas retas A cotorrear Sobre todo Les recuerdo Como ya están Algunos están participando Estamos en las Retro Cups Son torneos basados En Fight Kate Y Online Warriors Que son torneos También que tenemos Mañana tenemos Online Warriors Tenemos Online Warriors En su quinta edición Que estaremos jugando Dragon Ball FighterZ Mañana, mañana Saberito Pero Pero Hoy 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 nos toca Jugar Garou Mark of the Walls Así es que Ay cabrón Bueno Las reglas van a ser Como en Evo O sea Los rounds A 60 segundos 2 de 3 Y un set Consta A 2 de 3 Excepto las finales Esas van a ser A 3 de 5 Les digo Cuando el que vayamos A correr en stream Lo vamos a llamar O sea Inician el match Se esperan a que entremos De espectadores Para poderlo comentar Y todo Y lo reinician Con F3 Si no me equivoco Por si nunca han usado Fight Kate Dudo mucho que nunca hayan usado Fight Kate Por algo estamos aquí Se pican F3 Y ya empieza el match Los demás Ahí vamos a estar todos En el lobby de Garou Espero que estén todos En el lobby de Garou Para que ahí busquen a su rival Y digan Eh que pedo wey Yo soy tal Una reta Más bien Jugamos el match Y listo Así va a ser Hasta que lleguemos al top 8 El top 8 si se va a correr completito Ese se va a correr Entero Así es 9.37 Y han hecho check in Cuantas personas 13 Ok 13 Me acuerdo el de Street Fighter 3 wey Que como Las 9 y media Solo 10 Habían hecho check in Pasan como 2 minutos Y madres Veintitantos Y yo que Eh si El de 3 Estuvo muy bueno Estuvo muy bueno el torneo Eh no Joman Para hacer check in Para el de Dragon Ball Es mañana Si Le damos el check in Dos horas antes Dos horas antes Mañana a las 4 y media Puedes hacer check in Para el de Dragon Ball Joman donde no ganes El de Dragon Ball Voy a estar enojado Pues no que no va a jugar Siempre si Y onda Terry Eh vamos a dar hasta las 9.45 Para que inicie Para que hagan el check in 9.45 O sea se procesan los check ins Queda el bracket final Y vamos a empezar a llamar Los primeros matches Para que empiece este pedo Aquí chingón Mientras voy poniendo Aquí como va este pedo Más que nada Porque siempre hay Personas que preguntan Wey como es ese check in O nunca han usado Challenge O a lo mejor usaban Smash GG Pero ahí pueden ver Quien ya hizo O sea si ustedes Juraron haberlo hecho Pero ahí no ven una palomita Pues corran Y háganle check in Porque El Cengs El Cengs me dijo Que le iba a caer No mames Cengs Cengs Muchas gracias por seguirnos Mi estimado José Barreto Muchísimas Muchísimas gracias Gracias César Bot No quiero ver tu Facebook amigo Cierra tu Facebook Por favor Por favor Si por favor No vaya a salir No vaya a salir Algo indecente Gracias por seguirnos Mi estimado Mi estimado Ah cabrón Río Pops Perdón por Perdón por bucherear Tu nombre Perdón Perdón De verdad Perdóname Pero muchísimas gracias Por seguirnos Mañana Ahí va a comentar Cucu No mames El honor Estuvo comentando El primero a 10 Del IG Que pinche me más El que subió César No mames César Te pasaste de verga Con ese meme El IG Se nos va a terminar Aguitándose con nosotros Que onda barbatos Que pedo El barbatos Bienvenido mi hermano Bienvenido Nos quedan 5 minutos 5 minutos Quedan 5 minutos Para que hagan check in 945 Ahí pueden ver Quien ya hizo Quien tenga su palomita Hagan su check in Solo tienen que irse Aquí ya habrá que Y aquí Y aquí donde está mi cursor Les va a salir un botón Que dice check in Le dan click Y listo Así es 45 Quien no haya Cheche in Se la pela Si por favor Vayan a la Vayan a la La opción de challenge Y hagan su check in Mi hermano Si quieren Si quieren participar El Kenley Kenley ya hizo Kenley ya hizo No de 45 Le vamos a dar Hacia click Para que vean El bracket final Para que vean Y 950 Pueden estar comenzando Los matches Es que Apuren a la gente Que tal vez Está algo distraída Ya que le caigan Ya estamos a nada De iniciar Si conocen a alguien Que esté registrado Y no es un check in Nomás díganle Wey que pedo Ya va a empezar este pedo Son 100 baros 500 ping Que era el C4 500 ping El nombre está bien chingón Como ayer que estábamos En el room de Vivitac Pone Ah el Nacho Que onda Edan Saga Edan Saga Ya hizo su check in Ya hizo su check in Papá de Fenixo Wey El papá de Fenixo Wey muy bien A ver si Va a ser check in Pinche Nacho En el No Ah está bien No hay pedo No me dijo el Nacho Que hoy va a salir Con su Con su señora Así que Ánimo mi hermano Cuántos van Que ya unos 12 13 13 13 Han hecho Yo creo que Vamos a correr Completo Bueno No es que Luzerse Luego se hace Muy largo Si no es que Si Luzerse Luego Si Diciendo Si Nos lleva Un rato De estar Correndo Luces Pero Tomo Seguro El Tomo Si Va Completamente En el Stream A ver Como estás En el Challenge Si Yo Los puedo Dar Yo Los puedo Dar De alta El Señor Zorro Señor Zorro Al parecer Dijo Terri Neitor Ya Está Terri Neitor Ya Hizo Su check in Pero Digo Si Hay Alguien Aquí Que No Haya Hecho Si Si Le vamos A hacer Otra Porque Al final Buena Riepuff Riepuff Ya hizo No lo veo Oh No lo veo Heavy Day Si Si Osea Porque Va a haber Que hacer Un reset Con los Que hicieron Check in Gracias Nacho Gracias Chulada Y creo Que Crooked Ok Hay Que darle De alta Crooked De crooked Lo voy A dar De alta Ya Está Ya De alta Crooked Ahí Ya Pueden Ver A Quien Más Doy De alta Y yo Te paso Ahorita El challenge Este Ripoff No Pues Nacho Solo No De Check in Si No Con Estás Ya Le Dice Ok 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 Si Osea Aquí Vean Si No Ven Una Palomita A la Derecha De su Nombre Ten ¿Dónde está el Damián Debería estar aquí Con nosotros Pues Faltan Ya Ascasos Minutitos No Si No Pues Dijo Que Si Dale Si No Dale Cheque Ah Ya 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 Hablen Ahora O callen Para siempre Amiguitos Chequen Si ya Tienen Cheque In Les podemos Ayudar Con El Cheque Ya Dio ¿Cómo Estás En Challenge Van 15 Van 15 Les queda Un minuto Ah Si son 16 Estaría Con Madre Si Para correr Mi Te Mita Kain Ay Ya Le Dio Gracias Amigo Barbatus Muchísimas Gracias Fue 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 Ahí está Muy bien Perfecto Este Kain ¿Ya hiciste tu check-in? Van en Al-Qaeda Bueno Vamos a La lista de los que no Ahí está Este 500 Pink No AR Marquio Marquio No Este Kaisark No Sents No Go 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 No Norok No Este Kio Blackburn No AR ¿Cómo se? Snog No Bueno No Parece que No Julián Sicilio No Kiyosuke No El papá de Fenitzo Ah Que mal pedo No Dante Dante Aswalt No Poteiro 89 Son los jugadores Que no dieron check-in Y Pues creo que Vamos a proceder Y deja Nada más Voy a dar Ahora voy a actualizar esto Para decir Quien ya está listo Ok Y si no escuchan su nombre Y están aquí Me dicen Si Terrenator Ya está Ken Lee Ya está Seguin Ya está Roy Skrull Ya Boginga Ya Kane Travel The Crook Gato Callejero Edanzaga Cesar Leitor Azucena Sena Papá de Fenitzo Ah Papá de Fenitzo Heavy Days FemXHomie Y Riepov Esos son los jugadores Que estamos Este Ya en check-in Y ya Listo Si alguien no escucha su nombre Es última oportunidad Si alguien no escucha su nombre Hable ahora Calle para siempre Estamos a nada De cerrar ya El torneo No No Le voy a dar Le voy a dar Ya le voy a dar Nadie Proceso Cierralo Cierralo Ni pedo Así es esto Vámonos 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 Te voy a dar Un último shuffle Al bracket Es el último shuffle Es totalmente random No vamos a hacer Aquí van a ver Van a ver O sea como se le da shuffle A esto Le voy a dar shuffle Tres veces Y como quede Como quede El Robert Blackburn Desea que le hicieron Check-in Te dijeron que sea check-in El Blackburn ¿Cómo se llama? Todavía puedo hacerlo Ah Todavía puedo hacer ¿Cómo está Blackburn? Ahí estaba como que Blackburn Si estaba Yo lo vi Así está Sí, sí que como que Blackburn Si lo Si lo llegué a ver Yo su que Ahí tío Tío Abajo de Go Ahí está Arriba 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 Ahí está Ya lo reactive Está adentro ¿Alguien más? Hable ahora Ok Para siempre Ah ok Ya le di No falta nadie No me falta nadie Ya Aquí no Pelan Ya Ya Fue aquí Parece que Fue lo único Que Que se nos ha pasado Parece que estamos bien No mames Vas tú contra Damián El destino ¿Es en serio? ¿Es en serio? No Primera Batchi Loser Pues bueno Ahí está el bracket Ese es el bracket final Ya no hay check-ins Ya sí Si metimos aquí O Blackburn Vamos a correr Primero en stream Les voy a decir Que voy a correr Estriba Con stream A gato callejero Y edan saga Y aquí O Blackburn Y a travel Todos los demás Amigos Pueden ir corriendo O sea Busquen a su rival Ahí pregunten En el chat Si no encuentran A su rival Y este Y van reportando Resultados Por favor Si no pueden En challenge Nos dicen Para actualizarlo Nosotros Nacho Nacho Hay que darle Exposición A otros Sí Sí Hay que darle Exposición A nuevos jugadores Siempre que Este canal Se hace para siempre Dar la exposición A nuevos jugadores Entonces Este Te ayudo con la narración O quieres que vaya jugando Contra Damián No Ayúdame con la Mejor Ayúdame con la narración Ok Entonces ¿Cuál es ese match Que voy a ver? Vamos a ver Gato Callejero Contra Edansaga Ok Perfecto Ok Mi estimado Gato Callejero Puedes retar a Edansaga O viceversa Nosotros vamos a estar Viéndolo Esta match va para stream Este Esta match Y la segunda Que nos esperen ¿Cuál querías ver? ¿Querías ver a Vamos a correr después Kyo Blackburn Y Travel Ok Esos Esos matches Van para stream O sea Primero la de Gato Callejero Luego la de Kyo Blackburn Los demás amigos Pueden ya iniciar Buscar a A su rival Y Y enfrentarse a ellos Desgraciadamente No podemos correr Todo el torneo en stream Si no Pues aquí estaremos Hasta las 5 de la mañana Así es que Les pido por favor Que si conocen a su rival O no saben quién es Pregunten Y se enfrenten Posteriormente Contra él Mientras tanto Le pedimos de nuevo A Gato Callejero Y al buen Eh Edan Saga Que se enfrenten Para poder verlos Iniciar Pues con el stream ¿Verdad? Por favor Estamos en Fikate Así es que Deberíamos estar ahí Todos ahí en el servidor Fikate 1 Por cierto En el 2 No sirve Lo intentamos Y no sirve el 2 El 1 Es una chulada Era que bonito Te esfuerzos Amigo mío Cuando quiero Ahí ya vi ¿Ya estás viendo El match? Ya toca En contra de Edan Saga Ya lo estoy viendo Uh Jotaro En contra de De Jokotomaro Dime Dime No le iba a decir Al Nacho Que ahí está Güey Ahí está Jerry Pop Güey Aquí estaba ¿Contra quién? Edan Saga ¿Verdad? Así es Vamos a pasar Directamente Al primer Enfrentamiento Jotaro En contra de Jokotomaro Este match Es muy interesante Porque ambos Son de los personajes Pequeños del juego Aquí creo que Tiene la ventaja Un poquito Jokotomaro Por el teleport El teleport Es una buena herramienta Para poder castigar A Jotaro Pero vamos a ver Cómo lidia con el Oh, excelente Jotaro Ahí con las dos Uh, de nuevo Bloqueando De excelente manera El buen Edan Saga Ay, castigándolo Con el super La vida de Jokotomaro Se está acabando ya Vamos a ver Puede venir el combat Recuerden que Una de las mecánicas Más hermosas De Garou Es el Jotizen El cual se bloquea En el momento exacto Te regala un frame Y te regala Un poco de vida Así es que Puede ser Un factor muy bueno Para Para el comeback Primer round Le pertenece A Gato Callejero Jugando muy bien Con Jotaro Oh, excelente Las combinaciones Muy pesado Ahí el buen gato Cuidado, cuidado Ahí los cáncer El fluetil Uh, conecta Está conectando Con el super Con el Con el Super de nivel 1 Pero así Muy bien Ahí con el Counter castigando Excelente Con el teleport Ahí follow up Muy bien Ahí Edan Saga Me lo están recetando Ahí Levantándose Gato Callejero Con super Güey Con super Le funciona Otro super Algo random Creo que entregándose Completamente Edan Saga Guardó El super Algo arriesgado El comeback Siempre es un factor Importante Banda Bien Ahí los Jodifen Bien bloqueados Muy bien Ahí hasta Ahorita atrapados En el neutral La barra Le pertenece Al buen Edan Saga Uff No entró No entró Un counter Se salvó Está Nada De morir Sajotaru Un segundo Se van a hacer Para atrás En el último instante Lo logra confirmar En el último instante Lo logra confirmar Y el buen Edan Saga Está tomando El segundo round De este primer enfrentamiento Bien Ahí que bonito El Jodifen De nuevo Le falla Con el Uff El teleport Esta vez no hay No hay castigo Uff Random super Un poco Un poco Arriesgada La elección De gato callejero Bien El castigo Por parte de Edan Saga Gastando la barra Le queda una barrita De nuevo Con el teleport Jodifen Teleport Está haciendo muy bien El uso del Jodifen Y ahí están problemas El buen gato callejero Y con esto Edan Saga Se está llevando El primer match Recordemos Todo el torneo Se va a jugar A dos de tres Banda Todo el torneo Solamente Gran final Final de winners Y final de losers Se van a jugar A tres de cinco Así es que Este Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Ten cuidado Así es que Segundo enfrentamiento Gato callejero Inició muy fuerte En contra de Edan Saga A Edan Saga Le respondió bastante bien Y le terminó Robando El primer enfrentamiento El primer match Bien Los Diffen De nuevo No está bloqueando Ahí el reflect Por parte de Jotaru Bloquea los dos primeros Los dos primeros Este Golpes Pero el tercero No No le está O no lo está logrando Bien ahí Con el Jodifen Teleport de nuevo Cancelando La embestida Para regresar al suelo Y evitar ser dañado Excelente En la ofensiva Por parte del buen Edan Saga Gato callejero Siendo arrinconado Sale muy bien Ambos con barra Con una barra Viene la combinación ¡Uf! Excelente el combo Quemando una barra Haciendo un año Bastante decente De nuevo ahí Con la cancelación Del movimiento Se nos va a ir ¡Ah! Excelente Ahora Es el primero Del torneo Cantado para Gato callejero Edan Saga Confirmando muy bien Con Jokotamaru Dándole muchos problemas A Gato callejero Claro que sí Mi estimado Terry Faltaba más Faltaba más Adelante Adelante Muchísimas gracias Muchísimas gracias Volviendo Volviendo a este segundo round De la primer match Bien Bien Es que bonita Es la combinación Va a haber barra ¡Uf! Falta la barra La pata por abajo No hay que Sin Atario Y ahí Jokotamaru Haciendo las suyas Con Jotaro ¡Uf! Doble golpe ¡Uf! Le está haciendo Josephine a todo El super Excelente Se pasó de verga Y está Mastirando El doble Hagan de clip A eso Porque se pasó De verga Por favor Háganme el clip Y esto es un ¡Vámonos! Y El match Completo Para el build Edan Saga Impresionante Se está llevando El Los dos matches Iniciando Bastante bien Ese torneo Tenemos muy buen nivel Ok Siguiente Voy a correr ¿Dónde está Blackburn? Ya lo hemos dicho Era Era Kyo ¿Kyo Blackburn? ¿Cómo estás En ¿Kyo Blackburn? ¿Contra quién Dije? Contra Me dices ¿Cuándo? La puedo Expectar Amigo Ok Ya entró Travel Ya lo veo Aquí en el room Me falta Kyo Blackburn Si quieres Yo Me encargo De este Tú ve a jugar Con Damián Ok 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 Entonces Ahí te encargo El chingarro Deja Voy a Deja apago Mi micrófono Y Permíteme Kyo Blackburn Si alguien lo conoce Y le puede avisar Si Por ejemplo Si no aparece el rival Se les da el win Y ustedes pasan Barbados ¿Tú eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Es que Veo a Travel En el room Pero no veo A Kyo Blackburn ¿Por qué me dicen aquí? Ah ok Ken Lee Barbados Tú vas Ken Lee Contra Boginga Por ejemplo Ken Lee En tu caso Si no aparece tu rival Después de cierto tiempo Me dices Wey No apareció Y si no te responden Ni en el Discord Ni En el Ni en el room de Garou Ni aquí aparece Te doy a ti El pase 2-0 Kyo Blackburn Llamando a Kyo Blackburn Ok Ken Lee Yo creo Dado caso Que no aparezca Le voy a dar Ok Si a las Si a las Si ahorita A las 10 O sea Faltan 2 minutos Si a las 10 No aparece Te doy el pase No mames Cesar Es que No puedo hacer eso Ken Lee Porque si no Movería todo Movería todo El bracket Ah ya Ya apareció Kyo Blackburn Ya apareció Kyo Blackburn Me avisan Para Expectarlos Te voy a dar Ganó el Cesar Ganó el Cesar A Roy Skrull No me la creo Muy bien Travel 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 Y Kyo Blackburn Aquí están Pues Ken Lee Tu rival no apareció Te voy a dar el pase Y ahorita te digo Contra quien vas Y la tuya Si la correría en stream La que sigue Ahí está Un Kim Jae-Hoon Contra Terry Yugar Ya están pasando Dándole bonito Con Terry Ah que El reversal Para dejar a Terry En la esquina Manteniendo la prisión Y este es Para Kyo Blackburn Si Adan Ahorita yo lo actualizo Yo soy el que lo mueve Pero ahorita Hobie no es el que narra Él se encuentra Jugando Por eso no se preocupen Muy buena Por parte De mi amigo Travel Kim Jae-Hoon Está en el Tiene el power Ahorita Esta es una de las mejores Mecánicas de Garou Manteniendo la presión Una muy buena presión En la esquina Aparejo Hasta ahorita El enfrentamiento Buena confirmación No Tiene el mix-up Tiene el mix-up No Gana prácticamente Se acaba el reloj Bueno por parte de Kyo Blackburn ¡Gracias por ver el video! Ok, gracias por irme reportando Muy bien, Kyo Blackboar manteniendo la presión en la esquina Se lo lleva al centro de la pantalla Bonito combo Ya se está actualizando el bracket para que vayan checando Kyo Blackboar a un round de llevarse el match ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Qué bonito jugar con King Jae-Hoon! Poniendo en apuros a Travel, ¿está nada de irse? ¿Estás ok? ¡Ay, un pixel! Lo deja con vida Se le acaba el tiempo Ya basta para darle el round a Travel Nada más avisando, Terrenator ya puedes jugar contra Edan Saga Pueden ir jugando Igual los que estén en luces Si ya tengan con quien jugar Ya pueden ir jugando Gracias, César, gracias ¡Un pixel! Y este match Se lo lleva Kyo Blackburn Ok, este Edan Saga, Terrenator Si quieren puedo correr la suya ¿Puedo? 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 Es a dos de tres Ok, nada más avísenme cuando vayan a empezar Avísenme cuando vayan a empezar Para... Ok Excelente, 2-1 Ok, Ripoff Gracias, gracias, gracias Y les digo, ahorita voy a correr Terrenator contra... ¡Ah no! ¡Alaska! ¡Holi! ¡Ay, ay, ay! No te preocupes ¿Quién me reportaron? ¿Papá de Fénix o pasó? Pinche papá de Fénix o estás cabrón Ya está, ya está Y voy a correr Terrenator contra Edan Saga Ok Ya estoy dentro Ya estoy, ya estoy ¡Ah! Con Genes, da huevo B.J. vs. Okotomaru Eh, ahorita, ahorita Acabamos primera ronda y ya vemos contra quien para cada quien Okotomaru es como es el dolor de huevo que usa el Julio aquí Genes es un juego bastante tricky Difícil de lidiar Muy buenas patadas por parte de Terrenator Se lleva a Jokotomaru en la esquina El Joss Diffen sale de la esquina ahora Le da vuelta al asunto Muy buena presión Parejo el match ¿Qué? 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 Con el Super Conected ¿Cómo estás? 2-1 2-1 Perdí, amigo Me fue mejor de lo que esperaba Ok, estoy viendo ahorita Terrenator contra Edan Saga Y te recomiendo traerle Porque está bueno este match Eh, Edan Saga vs Terrenator Que me aúno en unos instantes este no veo nada ahora sí estamos ya en el segundo round de que es perfecto el del jugador número 1 terry nector y versus edan saga del jugador número 2 pero ya hemos tenido danzada no me gustó sí pero es que es el más que tenía y chito cayó a lesberga ok este sigamos banda de rey nector haciendo un buen trabajo pero este danzada tomando está la iniciativa y está jugando es un personaje bastante extraño para yo no extraño de que en general sino que hay muy poca gente que juega con villana es un char muy complicado cuidado y totalmente vulnerable y está castigando ahí a el buen terry nector y bueno es el segundo round a caray creo que se murió si se nos murió este pedo se les murió pues yo lo veo trabajo voy a cerrar esto porque a lo mejor fue nosotros de hecho de momento se salieron creo que sí se les trabó bien bien es top tier que curioso es top tier o sea yo de lo que llevo jugando barou creo que me he topado terrys me he tomado freemans me he topado jotaro es un chingo yo también soy de jotaro somos un chingo los que jugamos con jotaro este kevins también kevins gatos pero bien sinceramente creo que creo que he visto muy pocas de la manera personal pues de lo que es lo que fue que también gatos hay un chingo que les levaba a la raza a jugar con gatos y con a los japos lo que he visto les mamaba a jugar pero con don juan les encanta el don juan pues ya perdí si les trabó tanto terminator contra edan saga ah porque imitas a ese puto sacalo kevin gato jennet kane gran es el don del top tier muy bien gracias por compartir mi estimado heavy a gran si lo veo mucho fíjate lo que viene siendo a chuva terry juegan el último round al cabo iban uno uno juega en ese round y lo reinician y le doy al match al que gane ese round pero bueno ya estás viendo ya lo estoy viendo que pase este match y vamos a darle comienzo a la siguiente ropa está oscuro amigo no se ve ya se ve no también ponle silencio a tu micrófono no está oscuro wey está oscuro si está oscuro si no está metiendo un tiro cabrón como para que bueno me se escucha pero no se ve nada tan continuando el macho así es que también silencio de micrófono la combinación y perdón pero me distraje bandas que fallitas fallitas excelente la manera de castigar a ya villegas chula de mona ve nomás y ahí muy bien este juego tomar un muchísimo daño no tiene barra pero puede terminar esto la confirmación de excelente y el desliz por parte del buen terry naiton hoy yo dicen bien defendido ganando un poquito de salud pero que se me desinconizó porque yo estoy viendo otra cosa bueno yo estoy bien defendido ganando un poquito de salud creo que se me desinconizó quien? 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 si tu mi madre un poquito de salud? creo que se me desinconizó quien? 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 final round damián arregla tu... ay cabrón cabeza ay wey que habrá pasado? eh no sé a mí me está a mí me está corriendo diferente si no 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 ya se acabó el match se trabó de hecho si trae un problema creo que trae un problema de conexión si no que lo corran ellos off stream o sea que lo corran y que nos reporten esperamos porque no lo podemos ver si si a ver no parece que sigo el match porque van 1-0 bueno van 1-1 van 1-1 van 1-1 van 1-1 ok es que dat hoy está bueno el tiro jajaja es que nos manda perdón por las fallas no sé por qué se nos está desinconizando mientras ahí me diste el bracket así es como quedaría ahorita ay no mames cómo ay cabrón no mames jajaja imagínenselo imagínenselo tuve un perro no lo puedo ver jajaja por alguna razón me desinconiza ok entonces por si corre lo que lo que puedas correr amiguito les voy a decir cómo está ahorita oh no y y y como están jugando me quedé embelecido en la marcha entonces que podemos correr cuando terminen ellos me avisas vamos a correr de wiki sara y contra heavy days podría verlo corriendo de todo no podemos ver suelma machete renetor y danzaga no lo puedo narrar en caso no punto si no se acuerdan también dale contra heavy days ustedes van stream los demás pueden ir corriendo por fuera los de lucers pueden ir corriendo mi rival de lucer espera un poquito soy pmx home y es prender más poquito voy a narrar esta y enseguida nada podemos que de una vez juego para darle velocidad y te encargas entonces yo voy en contra de de crook tiene este se jugó o es de los que no llegó como tal pero ok ya está donde está de win de win de win no lo veo también contraje vida y se lo vi mucho argentino en el torneo no mames y no y de no ir más más chingón no hay más gracia es un poder este este digamos que medio único de villane no se quita el zapato y empieza a golpear no a veces había un perro que nunca lo ha visto en una marcha pero ahí está aterrir terrenator gana contra el danza muchísimas gracias muchas gracias este si está el buen de crook por favor se levanta la mano es mi rival mientras tanto estamos viendo a damián quizá la que encuentra de de heavy days un gran muy bien a perdón mi top mi top es de cruz o me está rezando alguien que no no me cancela qué buen reversal a crook ya lo vi voy a silenciar el micro a ver si ya me sacan ya para dedicarme nada más a narrar jajaja y le roban el macho a damián jugando con gran no es un mono que al bueno se aquí cuando hemos corrido a garón no lo hemos visto y Ahí está, Kyo Blancorn está en el... Está en la sala Ahí taggealo, pero ahí está Qué buena Pues ponle unos... Hasta que termine esta ronda tiene, o sea... Toda esta ronda de... De winners Sí, exacto, tú espéralo Y es 1-0 para Heavy Days Gracias, Gato Gracias, Riepo Ok, después de esta... Amigo... Por... ¿Cómo están? Barbados Barbados 1 No voy a correr la tuya contra Terrinator aquí En stream Después de esta Edan Saga está ahí ¿Qué onda es el... Te paso el bracket? Ahí va Etiquétalo Taggealo Dile que eres IGM O sea... Dile que Boginga Es IGM Sí, dile que eres IGM Para que sepa que eres tú Ay, no mames Baiteadísimo Y con eso mandan a Damian A Lucex Sí, no mames Ni yo sabía que tú eras Boginga, güey No, Damian ¿Qué pasó? Está bien, está bien Valió, verga, el viento Voy a esperar a mi camarada PMX, homie Para que ya él se ponga a narrar Si es que... Si es que pierde Pero fuera de eso La siguiente que vamos a poner Terrinator contra... Terrinator contra quién? Muchísimas gracias, mi estimado Kruk 2-0 Chale, güey ¿Me diste? Se van a chingar Sí, no, no También cabrones, güey También cabrones Qué bonito, eh Qué bonito Sí, está chido Sigue Terrinator contra Ken Lee Ok, perfecto, perfecto Ahora sí me puedo dedicar solamente a narrar Muchísimas gracias, mi estimado Kruk Él avanza, él avanza Rétense La tapa de lucers Esperen a que entre a la... A la sala O sea, esperen a que entremos al match Y empiezan Ok, es... ¿Quién contra Ken? Terrinator contra... Kane Lee ¿Quién es Kane Lee? Kane Lee, Kane... Oye, el Nacho está jugando ¿Y Nacho sigue en el torneo? ¿No? A la madre Qué bonito, qué bonito César... Estoy hablando acá yo ¿Quién me habla? Kio Blackmore Creo que en el chat Edan Saga César No veo a Terrinator Ah, ya va a empezar el match Terrinator contra Ken Lee Ok, ya lo doy Ahora sí Vamos a avanzar ¿Pueden regresarlo si quieren? Si no, estamos listos Como ustedes vean De lado del jugador número uno Está Ken Lee De lado del jugador número dos Está Terrinator Gran en contra de VJN Llevamos a la... 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 Enseñándome Y enseñándonos que... Que la mona A pesar de la parte Que está bien buena Está bien perra Excelente El counter Que me lo va a castigar Con el de... Aparte de El buen Terrinator Ken Lee Teniendo muchísimos problemas Gran es un mono muy bueno Tiene muchas opciones Tiene muchas variables Este... Recordemos que no... No... Este... Entran tanto en el balance Este... Gran como... Ay wey Se me fue el nombre del... Del güero Pero bueno Ahorita... Ahorita regresamos Mientras tanto Este es el primer enfrentamiento Primer round Bastante parejo Atrapados en el neutral Están por cargar la barra Los dos Ahí está la barra completa Para... Para el buen Ken Lee De nuevo ahí es atrapado Por el deslil Uff Reversal De nueva pantalla No hay destinatario No hay castigo No hay nada Para nadie Uff Ahora si está castigando Ahí con el super En cuanto a Reversal Pueden una mala posición Ahí a Terrinator Que va a tenido el control Uff El no hay más Marcel El no hay más Marcel ¡Vámona! Increíble La confirmación Por parte de Terrinator Robando el... El primer round Con un bonito super Pues repito En el manual Así Es un Super algo Algo especialito Solamente puede ser marcado Cuando 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 estás recibiendo Un Just Diffen Tienes que hacer el comando En cuanto En cuanto recibes En cuanto haces Un Just Diffen Por lo cual Es algo Pues algo único De verlo Sinceramente El otro Que recuerdo Que tiene Otro personaje Que recuerdo Que también tiene Un super único Es este Creo que Rock No recuerdo Pero el de Rock Era una reca El de Rock Era una reca De movimientos Pero bueno Seguimos En el primer match Segundo round Hasta ahorita El buen Ken Lee Teniendo el control De las actividades Hasta ahorita El Terrinator Tomando la iniciativa De esquina a esquina Con Mercari Ahí Haciéndole muchísimo daño Ya tomando La delantera Está nada de llevarse Ya este ¡Uh! Ahí está el reversal Excelente La patada ahí De gran Castigando Cuidado Cuidado Están unos cuantos segundos Vienes Simplemente Se aleja No Está muy lejos Para el castigo Y este Este primer match Le pertenece A Terrinator Muy bien jugado ¿Qué plataforma es Mi estimado Marco? Están jugando En 5K En 5K Amigos Están jugando En 5K Ya me chingaron Al César Segundo match Segundo match De este enfrentamiento Cuidado ahí Con los proyectiles Y los delices Por parte de ambos Atrapados en el neutral Ahí intercambian golpes Nada para nadie Cargando ahí Un poquito de barra Excelente El Just Defend Bloqueando muy bien Ambos Ahí está la primera Barra para Grant Ya vienen En cualquier momento La va a tener Uff No bloquea la Dive Kick No la bloquea Y le está ahí Afectando Excelente la confirmación Muy bien Uff Reversal Bien conectado Patinen la Jeta Desgraciadamente No es suficiente Y Terrinator Aún mantiene la Mantiene la La delantera En este match Así como la barra Tiene las dos Barra dual El Just Defend El primer Just Defend Supongo intentó hacer Parry a todo Lo que vamos El Just Defend Es una mecánica Para los que tal vez No conocen Al contrario Del parry De Street Fighter En la que Tienes que Bloquear hacia adelante Por así decirlo Aquí tienes que Simplemente bloquear Hacia atrás O sea Correctamente Como debes bloquear En el momento exacto El cual como ya lo comenté Te regala Un frame De invisibilidad En cuanto Para hacer un War Cancel Y Te regala un poquito De vida Dependiendo Pues lo que Es En caso de villenes Le regalo Un super Si eres Lo suficientemente Habilidoso Como para marcarlo Recordemos No es nada fácil Marcar Y no hay más Macell Bien Ahí con el Just Defend Castigando Muy bien Ahí Terrenator El buen Ken Lee Está teniendo Muchísimos Problemas Para lidiar Con él Bien Ahí con el Proyectil Tras nada Cerca Y le están Hacer daño Poquito a poquito Lo recibe De nuevo Con el Proyectil Otro De no En el Masell No confirma Todo Pero no Si el daño Es bastante Bueno Gastando Toda la Barra Muy lejos Está muy lejos Simplemente Salta Y evita El Super En reversal El Wake up Super Perdón Cuidado Cuidado Se nos va a ir Ay wey No bloqueo Se muere Por el chip Y este enfrentamiento Le pertenece A el buen Terrenator Avanzando Avanzando En este torneo Muy bien Cómo va la llave Tocayo Cómo vamos Ya estamos pisando El top 8 Y ya está formando El top 8 Perfecto Ahorita les muestro Cómo va la llave Nunca había visto Que alguien hiciera Ese super Yo tampoco Lo he visto En una match Nunca lo he visto En una match La verdad Así va Ya Dejenle de actualizar Porque Es en el Así es Cómo va Ahorita El top 4 De winners Ya no va a jugar Oye 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 Me diste el win A mí Porque me diste el win A mí Yo perdí El error Ahorita lo corrijo Gracias Oye El cruz Jugó muy bien Como para que Error Me puso Una vergüeza Como para que Me estoy dando El win A mi cabrón Una disculpa Una disculpa Gracias Gracias Ahorita va a jugar Kane ahí Contra papá de Fénix O pueden ir jugando Ustedes pueden ir jugando Voy a correr a unos de losers Que no han aparecido Sí, Damián Tú puedes ir jugando La tuya Sí, tú puedes ir jugando Voy a correr Azucena Contra César Perfecto Va a terminar ¿Va a terminar los brackets Hoy? Sí, mi estimado Se juega hoy Se termina hoy Ya teniendo el top 8 Ya lo corremos bastante rápido Sí, el top 8 Se corre siempre completo Ese lo corremos completo Sí, si quisiéramos correr todo Pero cita daríamos dos, tres días En correrlo todo Pero no, no, no Este Ya ahorita Sacando el top 8 Ya terminamos Recordemos el premio El premio son 100 pesitos De nuestra bolsa 100 pesitos Una chelita Una kawama Un paquetazo azul Y una naranja Para que no haya pedos Y compran verde No mames No No vuelvan a estos torneos Por favor ¿Cómo que verde? Ok Azucena En contra de César Uf Un Kane Ah, ya me acordé Ya hay Kane Sí, ya me acordé Cómo se llamaba Ok A ver si lo estoy viendo Espérame No, no, no Todavía no carga Todavía no carga Ahora sí Primer enfrentamiento Entre Azucena Y el César Con Kevin Kevin es un gran char Es un excelente mono Tiene combos muy, muy vistosos Muy bonitos Vamos a ver a Azucena Cómo lidia con él Muy bien con los proyectiles No dejando acercar a César Para nada Excelente el castigo Por parte de Azucena Llevándose el primer El primer round Es un match Un matchup Creo que algo complicado Este César Debería acercarse Lo más posible a Kane Uf Ahí está la barra La va a gastar No hay mucho daño Dignes de Keren Cheap Uf Castigando ahí Con el Super Muy bien Por parte de César Excelente la confirmación Ahí Castigando Con las recas De Kevin Ya con los proyectiles No hay nadie En casa Super completamente safe Nada que hacer ahí Del castigo Para Azucena César está jugando Muy bien Me sorprende Debo decirlo Cuidado Bloqueó los primeros Con Just Diffen Excelente No puedo bloquear Lo demás Tenía que bloquear Exactamente lo que La ofensiva De Azucena Cuidado porque Está nada de romperse La defensa Desbalanceando Ahí Ahí puede castigar No es el caso Azucena haciéndose Para atrás Jugando muy inteligentemente Jugando con la mente De César No hay castigo Está muy lejos Warcrush No alcanza a castigar Just Diffen Es el primero Se le va a acabar el tiempo Ah El golpe acá es impactar Y creo que es de César Ese golpe Le está regalando El round A César Muy bien Bien jugado Por ambos Bien jugado Por ambos Excelente Con la fe De Joss Diffen Intentando castigar No alcanza De nuevo El super Esta vez Simplemente lo salta No quiere bloquearlo Ahí está El counter hit Puede avanzar Con el Enviste No es el caso Wake up super No hay nadie en casa No hay destinatario No hay daño Cuidado Cuidado Otra pasa en el neutral Hasta este momento César ha sorteado Muy bien los obstáculos Que ha puesto Azucena Con los proyectiles Ahí está la barra Ay wey Alcanza a impactar Alcanza a impactar De nuevo Otro super Esta vez Nada que hacer No pudo bloquear Otro super La barra Es increíble Como sube Para Kane Intentando Sorprender Con un super Pero no Es el caso Y Azucena Se está llevando El primer match Muy bien Por parte de César Está jugando muy bien Hay que decirlo César es el conocido De aquí el canal Y ya está Cogeando bastante bien Pero Azucena Ha demostrado Uy Va a ser el mirror Vamos a ver Vamos a ver El mirror De que Vamos a ver Muchísimos proyectiles Vamos a ver Muchos super Vamos a ver Quien se mantiene Como cuando me hizo El mirror de Yukari En el torneo de persona El mamón Tú también ¿Para qué Para qué juegas El mirror de Yukari De jugar con tu muera? Yo jugué con Yukari Y él me quiso copiar Uno Yo jugué con la experiencia Por parte de Azucena Bien bloqueando Ahí completamente Y castigando a César Por esa falta de respeto Intentando El Jogdiff No es el caso Solamente logra Confirmar el primero Cuando estás atrapado De un proyectil Tienes que bloquearlos todos Para salir efectivamente De él Si no vas a ser impactado Sin miedo Simplemente le hace el town Le dice Respetame Es mi mono Y el primer round Le pertenece a Azucena Segundo round Y la última oportunidad De César De mantenerse En este torneo Creo que Bueno Están Están losers ¿Verdad? Si Ay impactando El proyectil César está nada De irse al torneo Bien ahí Evitando El avance Azucena Jugando muy bien Bien con los proyectiles Uff Intentaba Castigar No es el caso De nuevo El super Ahí van a chocar Ay wey No alcanzó a desarrollarse Y fue engullido Cuidado Cuidado Excelente Con el antiaéreo Castigando a César Duelo de antiaéreos Esta vez chocan Alcanzan a chocar Los proyectiles Cuidado Cuidado César está nada De irse Y se nos va a ir Del torneo Muchísimas gracias Mi estimado César Azucena Avanza ¿Por qué se murió Uno de los supers? Lo que pasa Es que El hitbox Bueno Se le manda En el hurtbox Del super Haz de cuenta Que cuando En cuanto inician Los primeros frames Se abre Se expande O sea Aumenta los hits Cuanto más Este Hasta alcanzar Su tamaño normal El problema Es que El super chocó Cuando estaba Cuando estaba apenas Haciéndose grande Entonces lo engulló Entonces chocaron Los hits necesarios Y avanzó El de El de Azucena Ahorita Vamos a ver Gato Callejero Versus Papá de Fenixo En stream En lo que se termina De formar el top 8 Igual estas para pasar A top 8 Ya estoy viendo Ok Entonces Gato Callejero En contra de De papá de Fenixo Papá de Fenixo El Ah cabrón Ok Pasó algo O todo bien Lo reiniciaron Lo reiniciaron Ok Pero Vamos 1-0 No vamos Vamos nada Todo Vamos 0 Ok Bueno Entonces primer enfrentamiento Entre papá de Fenixo Y el Gato Callejero Al Gato Callejero Lo tuvimos hace ratito En stream Bien Ahí con el Warcance El castigando No pudo Confirmar Este Tal vez el El gancho O el proyectil Ahí de Jotaro Para hacer un poquito Más daño Nacho jugando Con Con Marco Rodríguez Bueno Muy muy interesante Muy a la veja de la escuela Si juegas con Ryu Tienes que jugar con Marco Rodríguez Las opciones que tenía Son muy buenas Pero Mientras tanto No le están sirviendo Para nada No le están sirviendo Para nada Porque El buen Gato Callejero Está tomando El primer enfrentamiento Excelente La reca Oh Ok Está quedando parado Hay problemas Ok ¿Qué está pasando? ¿Se les trabó? Parece No Lo voy a cerrar Porque suena bien culero Y Vale Overija el viento Ok Pinche viento O el O tal vez Este El Gato Callejero Fue demasiado Si fue demasiado Lo que le hizo aquí A mi compa El Damián Antes de los Gatos Pinche heavy Antes Antes No la dejaron terminar Perdí contra Gato 0 Pinche lag mamón Ah ok Ya nada más me falta Ken Lee contra The Kruk ¿Ya jugaron? Este Ken Lee contra The Kruk Pueden ir jugando Papá Felizzo No estés de Salty Evitamos la sala En este torneo Así es que por favor No llores amigo Así es este pedo Son juegos en línea Son juegos en línea Saben perfectamente A lo que nos atendemos amigo No te me pongas Salty Entonces ¿Qué pedo Nacho? ¿Vas a darle o en él? Si no para que corra No estoy de Sal mamón Salado tú Contra el César 10-0 Viene emputado Pero no está salado Muy bien amigo Casi me dice De lo que me voy a morir Pero no está salado No te aguites Nacho Te queremos Ok Entonces ¿Ya tenemos top 8 amigo? Ok Ganó Gato Callejero Me falta solo un match Me falta Ken Lee Contra The Kruk Perfecto Entonces En lo que se va haciendo ¿Podemos iniciar el top 8? Así es que Ya están jugando Ya están jugando Mejor que termine Vamos viéndolo Lo ponemos aquí Para Ok Vamos a ver The Kruk En contra de The Kruk Ya estamos a nadie En el top 8 banda Ya este es el que lo cierra Es que ya No se me vayan Los que están Este listo Para el top 8 Eh The Kruk Tiene Este Tiene un rock muy sólido Me hizo caca A ver Permítanme Ahorita vengo Ok Rock Howard Un personaje El 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 ¡Suscríbete al canal! 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 les aviso aquí, primero va Terminator versus aguanta que lee, estoy jugando digo, estoy narrando no me retes, que lee está bien, está bien pues el chiste es expanderse si queremos hacer un torneo nomás por nosotros pues ni metemos a nadie contrario, que bueno, que bueno que hay mucha que mucha gente, sigues de salt y tú amigo, ay cabrón pinche nacho ok, el primer enfrentamiento es Terminator en contra de de quien Terminator contra Kane Eye ok, perfecto estoy de acuerdo con Nacho ay G, la neta contigo lag se siente horrendo, no manches no tienes vergüenza no empiecen de de saltes amigos, de verdad de saltes yukiko es low si, super low contigo la vez que juego siempre tengo lag se juego horrendo contigo es la neta ok Kane Eye contra Terminator uh, viene de contra de Jotaru las dos mujeres de de Garou obviamente la perfección está a la derecha este, y viene de pues está a la izquierda primero enfrentamiento entre Terminator y Kane Eye vamos a decirle Kane así nada más para amigo, estás todavía viendo el bracket ya estamos en top 8 perdón, perdón, perdón se te van las cabras muy cabrón amigo ah caray ahora si, ahora si primer enfrentamiento batallando ahí muchísimo la Jotaru de Kane en contra de Terminator cuidado, cuidado ahí son atrapados en el neutral el buen Kane no ve la oportunidad no ve la manera correcta de de derrotar a Kane entrar simplemente cuidado ahí de nuevo castigado otra vez le es muy complicado a Kane y así a Desliz se está llevando el primer el primer round del buen Terrenator vamos a ver si Kane puede adaptarse cuidado cuidado con los proyectiles sorteándolos bastante bien ahí VJ viene con el backdash castigando con el proyectil ambos tienen dos barras no sé si ahí Jotaru les puede castigar con la barra digo sé que sería tardado pero sería una manera de evitar la ofensiva sería una manera de evitar la ofensiva de ahí está y no alcanza a castigar usa Just Diffen para la segunda parte del super alcanza a Just Diffen y en hoy Mademoiselle la elección excelente por parte de Terrenator haciéndole muchísimo daño a Kane cuidado cuidado no puede entrar ahí el buen Kane y sorteando así con bastantes complicaciones muy bien por Terrenator se está llevando el primer match vamos a ver si se puede adaptar tal vez un cambio de personaje o simplemente una un cambio en su estilo de juego porque le está tomando muchísimo trabajo bien ahí la ofensiva por parte de Kane levantándose tratando de castigar a VJ intentando no dejar la rest pensé que iba a caer detrás de ella y podía haber castigado no es el caso disculpen 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 ahora sí el gancho no es confirmado no hay confirmación lagna ni super pudo haber el anual mamacel pero lo está simplemente usó el el brinquito o el zape por así decirlo así que a pesar de que lo confirmó no hay no hay daño ahí para para el buen Terrenator bloqueando bien y con y con el el zape está llevándose el segundo round la barra ahí le pertenece totalmente a a Kay vamos a ver si la aprovecha si confirma algo cuidado ahí con los Joss Diffen eliminando la ofensiva por parte de Kay Terrenator en su juego intentando simplemente hacer hacia atrás y empezar con los Delices que no nos ha podido castigar muy bien Kay intentó muy bien ahí con el Joss Diffen castigar con el Reflect pero no alcanzó no pudo fue interrumpido bien ahí con la barra esta vez no vamos a ver en un Manosel está toda la barra cuidado intentando castarla con el gancho no es el caso quitándole el Reflect de nuevo Kay teniendo muchos problemas uff bien ahí con la confirmación no hay nada para nadie uff bien ahí con los saltitos haciendo bloquear ahí bien con el Joss Diffen no es el caso se está acabando el tiempo otro Joss Diffen ay el counter y con eso no le va a dar nada de tiempo se le acabó el tiempo ahí a Kay y con eso Terrainator le está pasando a la ah no perdón 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 una disculpa pensé que ya estamos en el tercer round no es el caso ahora si estamos en el tercer round bien bien ahí va la ofensiva por parte de Terrainator cuidado ahí con uff teniendo muchísimos problemas para lidiar ambos están atrapados en neutral ahí la ofensiva por parte de Kay no ha sido muy efectiva ambos con toda la barra no sé si está uff ahí lo puede lo está castigando muy bien excelente el daño por parte de de Kay gastando toda la barra pero no puede capitalizarlo porque la la ventaja rápidamente fue diluida ay no alcanza no alcanza a matarlo no si le puede costar digo no son las dos barras pudo haber usado las dos barras ay güey no alcanza a terminarlo está a un pincel el pincel mágico mantiene vivo a vjnet ay simplemente con una patada por arriba está terminando ahí con la la ofensiva de Kay y con este match eso es 2-0 muy bien estuvo a nada 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 de llevarse este enfrentamiento así es esto banda así es esto vamos a pasar con el segundo match de winners estamos en winners aún contra heavy heavy excelente excelente ya con esto vamos a tener este la que es la winner final amiguitos pero pero vamos a ver la segunda semifinal en este caso le recordamos a heavy days en contra de kio black burn para que se reten y para poderlos observar amiguitos ahí necesitó agua ahí güey ahí está heavy days en contra de kio black burn excelente ya estoy entrando ya estoy entrando ya entré gran tenemos en este caso a grant en contra de kim bueno de jai hun porque es uno de sus morros luego se confunde este pedo primer enfrentamiento entre estos dos para pasar ya a la win final excelente ahí el antiaero castigando gran hubo el antiaero perdón el super castigando totalmente aquí cae con toda la antelación del mundo y no es castigado kio black board teniendo muchísimos problemas pero está confirmando muy bien de hecho creo que tuvo oportunidad de jugar con él el fin de semana pasado creo no alcanza a hacer just defend en la dive y es castigado el buen kio black board heavy daze tiene ahorita la ventaja bien con el agarre manteniendo en la esquina excelente el wall cancer y cancelando con barra preciosidad muy bien excelente la jugada por parte de way black board vamos a ver si heavy daze puede recobrarse porque ya está peligrando este round tiene una barra aún kio black board heavy daze permanece con las dos barras completas este round le pertenece al buen kio excelente jugado de toda la pantalla es castigado bien ahí ahora defendiendo la dive kick sin problema alguno adaptándose muy rápidamente el reversal sin miedo castigando y mandándolo a la esquina excelente daño por parte otro reversal esta vez no hay nadie en casa no hay confirmación cuidado con el antihéroe esperaba wow warhandsen y esta vez se está quemando toda la barra excelente el daño de kio black war parece que lo está regresando a la match aunque con ese agarre se nos está acabando esos just different los está aprovechando muy muy bien está haciendo muchísimo daño ya lo sacaron y el de que voy a ganar es mi oportunidad la banda que está con nosotros se les agradece no habían estado aquí con nosotros están muy muy pesados que bonito que bonito que se juega este juego que la verdad nos gusta nos somos buenos pero nos encanta pero segundo enfrentamiento entre heavy days y kio black war bien ahí con el just different y están ganando un poquito de vida ganando un poquito de oportunidad ahí para hacer frente a heavy days como el primer enfrentamiento uff ahí chocan los golpes nada para nadie el wake up super le está funcionando muy bien a kio black boy ahí con el cross intentaba castigar cuidado porque esos wake up super son muy peligrosos uff intentaba castigar con la barrera no es el caso muy bien por parte de kio black born se está llevando el primer round este segundo enfrentamiento respirando respirando estando un poquito más tranquilo ahí viene la confirmación ahí después de los chicos lo saca de la esquina pero lo va a regresar con todo lo que puede el buen heavy days muy bien jugado por parte de heavy days este ante eros no hay nada en casa pero no hay confirmación no hay castigo está muy lejos para el castigo esta vez con barra no quiere gastar nada al parecer este kio bien ahí con el con el dp para salir de problemas ay ya se me se que lo confirmaban no es el caso wake up super bueno más bien intentando reversal no es el caso no hay confirmación atrapados ahí en los altos sin neutral no pasa nada que bonito haciéndolo adivinar toda la última parte del round y con eso kio blackboard está recuperando el terreno porque estuvo muy bonito estuvo muy bonito y estamos uno a uno el que pierda avanza a la winner final el que el que gane avanza la winner final el que pierda el que pierda se nos va a ir a la zona de losers donde está esperando el rival enseguida vamos a correr vamos a correr y seguir corriendo winners o vamos a pasar a losers ahorita cuidado cuidado bien ahí bloqueando la embestida castigando el buen kio uff la embestida de nuevo perdón vamos vamos uno a uno estoy bien vamos uno a uno no hay destinatario doble super sin miedo alguno el doble super está castigando ahí durísimo a kio y me le están robando el primer round excelente ahí por parte de heavy days que simplemente sin miedo alguno decide hacer el doble super y kio cayó totalmente en la trampa bien ahí con la presión con el stogger pero no hay no hay entradas no hay daño no hay conexión de nuevo el embiste abusando esta vez de los embistes tal vez está teniendo muchos problemas kio para lidiar uff excelente la confirmación ahí con el super parece que se nos va a ir el kio y así es muy bien jugado por kio pero va a pasar a la zona de losers heavy days lo vamos a tener en winners al heavy days lo vamos a tener en la zona de winners en la winner final recordemos winner final loser final y grand final toda semana van a jugar a 3 de 5 mientras no sean esas 3 enfrentamientos entonces va a jugar a 2 de 3 así es gato callejero 98 contra de cruz perfecto perfecto vamos a tener al gato callejero lo repito gato callejero es un excelente nombre es un excelente nombre cruz está jugando contra otro carnal esperemos pueda terminar su match ya para seguir el torneo pero es gato callejero en contra de cruz cato digo cruz termina tu match cruz 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 te descalifico no lo voy a descalificar porque ahí está pero cruz se nos va la vida cruz hace hambre cruz 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 se nos va a estar jugando bien de gusto cruz Pónganle un cronómetro, típico que mañana es el de Cocún y el control me llega el domingo. Ay, no es nuestra culpa, Chancla, dijimos. Los torneos los anunciamos con un mes de antelación. Por ejemplo, estos torneos se anunciaron el primero de noviembre, ¿sí o no toca yo? Sí. El primero de noviembre anunciamos Garou y anunciamos... Ahí está, ya no está jugando Kruk, ya va a jugar contra Gato Callejero. Gracias, gracias Kruk. Ahí está. Perfecto, Kruk contra Gato Callejero. Ahora sí, excelente. Están al revés los nombres, déjalo, cambio. Vamos a ver a... A Kruk ya van como dos Jotarus, bueno, una fue mi Jotaru, que le toca enfrentar. Vamos a ver cómo lidia con... Porque a mí sinceramente me puso una golpiza el buen Kruk. Vamos a ver cómo lidia Gato Callejero con él. Intentando ahí con el Zap y cambiar de lado y castigar, no es el caso. Este es el primer enfrentamiento, el primer round del primer match. Uf, ahí es el Warcancel castigando. Uf, muy bien, excelente. Por parte de Kruk. Ahí se le... Se le fue al anterior, no hay mucho castigo. No hay mucho castigo por parte de Gato Callejero. Tenemos mucho más cualidad con él. Bien, ahí con el Jot Defense. En random super, nadie en casa, no hay castigo para nadie. Cuidado, cuidado. Se está acabando el tiempo. Creo que ya no es posible la remontada. Así que Gato Callejero simplemente se entrega y el primer round le pertenece a Kruk. Kruk tiene un Rock muy sólido. Tuve ahorita la oportunidad de jugar con él y él me sacó el torneo. De verdad, es muy temible su Rock. Tiene buenas confirmaciones y tiene muy buenos combos. Ahí está el anterior. Vamos ahí, puede castigar. No hay castigo por parte de Gato Callejero. Ah, pinche penito, como mamas. Bien, ahí con el poder de Jotaro. Excelente haciendo daño. Cuidado, cuidado. Me parece que intentó la confirmación del super. No es el caso. La ventaja aún la tiene el buen Gato Callejero. Vamos a ver si puede terminar y ganar el primer round. Tomando su distancia. Excelente el counter hit. No hay follow up. No pudo cancelar el reflect. Pero no importa. El segundo round le pertenece a Gato Callejero. Bien, ahí el juego de proyectiles. ¡Uf! Excelente la confirmación. Quemando toda la barra. Haciendo muy buen daño a Jotaro. Intentaba ahí con el cross up. No hay nada para nada de bien bloqueado por parte de Kruk. Canto Callejero está jugando muchísimo mejor. Está midiendo bien los golpes. Y está... Está logrando hacerle daño a Kruk. Tiene toda la barra ahorita Jotaro. Puede sorprendernos con algún super. Ya le funcionó. Uf, intentaba con el gancho. No es el caso. Golpecito y confirmación del super. Muy bien. Cuidado. Cuidado con el special action. Y el primer enfrentamiento le pertenece a Kruk. Lo peor es que los jugadores que están jugando todo bien. Y estos güeyes están tirando sal nomás por ahí. Solo es Nacho. Nacho es el único que está salting. Segundo enfrentamiento. Entre Kruk y Gato Callejero. Bien. Ahí con los bull. Bien el Josh Diffen. Otro Josh Diffen. Ahí está el agarre bien castigado. Bien. Ahí con la Dikey castigando. No, los Josh Diffen sacando mucho de balance a Gato Callejero. Que está jugando muchísimo mejor. Uf, random super. Ah, le interrumpe. Le interrumpe el super a Kruk. Excelente. Muy bien. No sé si fue suerte. Simplemente fue buena ejecución. Pero. Pero ahí le interrumpe el super. Y lo mantiene en la pelea. Bien. Ahí con Red Teer midiéndolo. Excelente War Cancer. El primer round de este segundo enfrentamiento le pertenece a Gato Callejero. Creo que es mexicano. Creo. Creo que es el que. Creo que es argentino. Ey. Es lo único que puedo saber que Faikey nos diga. Sí. Que si es mexicano. Tiene la ventana de México. Ah, el grab y la confer. Muy bien. Excelente daño. A un Gato Callejero puede remontar. Tiene toda la barra. Viene ahí con el Josh Diffen. Simplemente tomando un poquito de salud. Se va. Se desvanece el proyectil. No hay confirmación. Bien. Bien. Ahí con el embiste. Atrapados en el neutral. El tiempo se acaba. Recuerden que Garou se juega muy rápido. Se juega a 60 segundos. ¿Por qué? No sé. Hasta en el Evo sí se jugaba. Pero pues. Así es de pedo. Digo, porque la verdad yo recuerdo jugarle a maquinitas a 99, ¿verdad? Pero pues. Esos valores siempre se pueden hacer. En reglas 7 se juega a 60 segundos. Sí, por eso lo respetamos también. No soy fan, pero sí sé este pedo. No hay tiempo. El round le pertence a Krook. Que se queda con toda la barra. El buen Gato Callejero. Vamos a ver este tercer round. Estamos ya en la zona de loser, ¿cierto? Así es que si Gato Callejero no puede ganar este round. Se nos va a ir del torneo. Ah, qué buena. Oh, de nuevo el grab con la confirmación con el super. Muy bien. Cuidado, cuidado. Bien la ofensiva por parte de Krook. Esperemos que pueda respirar un poquito el Gato. Oh, el primero fue Yudith. El primero. No puedo bloquear lo demás. Afortunadamente mantiene eso un poco vivo a Gato. Al buen Gato Callejero. Bien. Ahí no pasa nada. La confirmación es muy atrás. El Gato Callejero puede remontar. Oh, el backdash castigado. El War Cancel no alcanza a impactar. Está a un toque. Y así fue. Como el buen Gato Callejero se nos va a este torneo. Muchísimas gracias, mi hermano. Bien jugado. Muy buena, Jotaru. Pues hasta aquí llega tu historia, mi hermano. Muchísimas gracias por caerle. Eres totalmente bienvenido cuando gustes. Ok. El. La última más de la. Esta ronda cuatro. Es este. Azucena. En contra de. Edan Saga. Que vamos a pedir a Azucena. Y al buen Edan Saga. Que por favor. Se enfrenten. Y. Ahí está Azucena. Y la veo. A Edan Saga. Creo que no lo veo. Era un buen Edan Saga de Géminis. Qué bueno. Azucena. Edan Saga. Ah, pinche Nacho Salty. Te voy a silenciar a la verga. Ahora, ¿qué está diciendo, amigo mío? Ah, ya lo vi. Ya lo vi, Edan Saga. Tranquilo, tú también. Te contagia la sal. Chinga tu madre culero. Púrate a la verga. Va a estar de infeliz. Ahora sí me voy a la verga. Gato callejero. Me agrada tu actitud. Tu actitud es buena. Eso es todo, chingao. A ver, ¿ya están jugando estos compas? Este. No. Oh, qué bueno. Porque no estaba en. Azucena. Por favor. Te pedimos que retes a Edan Saga. O viceversa. A ver, aguántame. Aguántame, aguántame. Aguántame, aguántame. Ah, ¿qué es que me está diciendo? Pusieron que perdió cero contra Heavy. Pero le gané una reta. Ay, tocayo. Se me fue el pedo. Se me fue el pedo. Echale la culpa al tocayo, güey. Se le va el pedo. Está viejito. Perdónanos, perdónanos. Perdónanos, de verdad, mi estimado. Ay, G, deja de decir mamadas, güey. Te voy a quitar tu pinche espadita, güey. De hecho, al Nacho se lo paso porque no es moderador, pero allí sí es moderador, güey. Sí, allí tú no puedes andar con esas mamadas. Allí, allí. Y no estoy mamando, cabrón. Te voy a quitar poderes, no mames. O sea, Nacho, como sea, güey. Pero tú, tú sí nos representas, amiguito. Y fue lo primero que te dije. Echale esa escena, ni mal. Ay, cabrón. Ok. Azucena, Azucena, en contra de Dan Saga. Ya estamos. Vamos a ver esta. Bueno, en lo que ustedes ven. Trae está el primer enfrentamiento. Marco Rodríguez, conocido en la versión americana como But. Porque no puedo pronunciar su otro pinche nombre, culero. Lo que pasa es que vamos a decirle a Marco Rodríguez. Vean, pa, ma, pa. Este, Kane repitiendo con, con, perdón. Azucena repitiendo con Kane. Ya vimos el enfrentamiento contra César. Tuvo un muy buen enfrentamiento. Este, a Dan Saga vamos a verlo con, en este caso, con But. Llevándose ya rapidísimo el primer round. Vamos a ver cómo lida con esto, este, Azucena. Pinche nacho, güey. No va. Güey, no puedo narrar cuando estoy viendo tantas mamás de este, güey. Ay, cabrón. Cómo lo amamos, güey. Es un amor-odio, güey, cabrón. No, ya estamos en top 8, mi estimado Terry. Uy, excelente. Ahí confirmando con el Super, no dejándolo saltar. Muy bien, no importa, Azucena. Parecía que iba a repetir la dosis, pero no es el caso. Solo el otro Super. Ahí, este, intentando, a Dan Saga de recuperar. Excelente, el One Cancel. No alcanza, está muy lejos para meter un Super. Se está acabando el tiempo y hasta ahorita el match le pertenece, el round le pertenece a Azucena. Pero a ver si se va a hacer para atrás, al parecer. Cuidado con la confirmación. Ay, güey. Se acabó el tiempo. Eso no contó. Eso no contó. Y Dan Saga pierde, pierde el Super, pierde la barra. Y Azucena toma el round. Se acabó el tiempo. Bastante arriesgado. Supongo que no vio el reloj, que es lo que se me ocurre. Excelente, War Cancel regresando a los proyectiles. Cuidado con el anteadero. Excelente, el reversal, castigando ahí a Azucena. Muy bien, por parte de Dan Saga. Uf, ahí lo agarra con el proyectil. Simplemente salta hacia atrás. War Cancel de nuevo. Excelente, con el embiste teniéndolo en la esquina. Otro proyectil. Esta vez. Uf, bien. Ahí bloqueado, ganando mucha vida. Excelente, George Diffen por parte de Dan Saga. Jugando muy bien con Marco Rodríguez. Cuidado, cuidado. Este primer enfrentamiento puede ser para cualquiera. Marco Rodríguez tiene toda la barra. Y realmente Azucena solo requiere confirmar una. ¡Ay! Doble, doble proyectil. Y Dan Saga está tomando el primer enfrentamiento. Muy bien jugado por parte de Azucena. Pero el primer enfrentamiento le pertenece a Dan Saga. ¡Nancho! Beso en el Jojo, mi hermano. Sabes que te queremos. Chinga tu madre por andar San Salty. Golpea a su hijo. A su hijito, Fenix. Güey, hace un screenshot y mándasela al Fenix. Le voy a mandar eso a Fenix. Claro que sí, güey. Por favor, por favor. Segundo enfrentamiento entre Azucena y Dan Saga. Decae ahorita a Fenix y lo manda a llegar a su madre otra vez en Time Strike, güey. ¡Ay, güey! Muy bien, muy bien. Azucena tomando esta vez un poquito más de distancia. Creo que como Kane es lo que debería hacer. Pero tal vez... ¿Quién ganó? Hasta ahorita, este... Dan Saga se llevó el primer enfrentamiento, amiguito. Eres un pésimo organizador de torneos. Pero bueno, banda, perdónenos. Hacemos lo posible. ¡Excelente! El counter hit. No hay follow-up. De nuevo. De nuevo. Bien. Ahí poniendo muchísimos problemas. Este, Azucena a... A Dan Saga. Bien. Ahí con el embiste. La barra, en este caso, le pertenece a Marco Rodríguez. No sé si puede alcanzar... Porque se está terminando el tiempo. Se alcanza a ejecutar algún super y llevar... Y robar el match. Robar el round, perdón. Intentaba el anterior bien con el embiste. Y el primer round le pertenece a Azucena. Azucena jugando muy... Lo respetó muy bien. Y no se diga Dan Saga. No se diga Dan Saga. Están regalando un excelente enfrentamiento. Ahora, hasta ahorita, barra para ambos. Vamos a ver cómo la utilizan. Bien. Ahí. Con el antihéroe castigando. Usar el teleport para castigar. No es el caso. Jody Fenguard, este... Warcancel. Intentó defenderlo completamente. No es el caso. Pero bueno. Defendió algo. Ganó. Ganó un poquito de salud. En el tanto, Azucena en lo suyo. Azucena lanzando muchos proyectiles. Pueden en peligro. Bien. Saltando. Saltando. Para solamente tener que bloquear en una dirección. Muy bien. Y evitar cualquier mix-up. Excelente por parte de... Del buen Dan Saga. Excelente decisión. Ay. Pensé que iba a intentar un super ya que estaba algo lejos. No es el caso. Se está acabando el tiempo. Ahí Marco Rodríguez se está perdiendo. Ay. Puede castigarlo. Se nos va a ir. Ahí está la barra. Excelente. ¡Ámonos! Sí. Buena reacción. Quedaba un segundo. Excelente castigo en el último momento. En el último momento para castigar ahí a Azucena y robar este... Muy bien por parte de Dan Saga y su Marco Rodríguez. Vamos a ver este tercer round. Si a Azucena no se lo logra llevar, se nos va a ir del torneo. Cuidado. Cuidado. Intentaba castigar el backdash de Marco Rodríguez. Pero no es el caso. Bien con la ofensiva de Azucena. De nuevo la barra. Para mantenerlo ahí. No hay bloqueo. No hay judífen. No hay nada. Excelente. Igual cancel ahí para salir de la... ¡Oh! El gancho. No es aprovechado por parte de Azucena. Pero aún así la ventaja que tiene es muy clara. No tiene barra, pero tiene muchísima oportunidad de terminar ya este enfrentamiento. Para pasar al tercero. ¡Uf! Se queda mirando. ¡Oh! El embiste no llega. Igual cancel de nuevo de toda la pantalla. No hay nada que castigar. Azucena parece que no puede terminar esto. Muy bien ahí respondiendo. Y llevándose el segundo match. Vamos uno a uno. Está muy bueno el enfrentamiento. Muy bueno este enfrentamiento. Se iba a cambiar al Kevin. Y ya agarró a Marco Rodríguez Top Tier. Ve esos colores hermano. Ve esos colores. Verde con Rosita. Chulada. Tercer enfrentamiento. Entre Azucena y Dan Saga. Cuidado, cuidado. Este match es definitivo para ambos. El que gane va a mantenerse en el torneo. El que pierda se nos va a ir de él. Intentando salir con el teleport. No es el caso. Teniendo muchísimos problemas para lidiar ahí con Kane. El buen Dan Saga. Intentaba la confirmación. ¡Uf! El counter hit. Y con el embiste castigando. Muy bien. El anti-aéreo. De nuevo saliendo de problemas. Intentaba el brinco. Pero la barra lo está castigando. El Joss Diffen ahí. ¡Oh! Se salva del anti-aéreo. Y con un bonito combo. Está recuperando terreno. Muy bien. Por parte de Dan Saga. Intentaba de nuevo hacerlo con el proyectil. Pero no es el caso. ¡Y no alcanza! No pudo bloquear. No pudo bloquear. Tenemos el town. El disrespect por parte de Azucena. No pudo bloquear eso. Bien. Ahí el doble Joss Diffen. Ahí. Este. Eliminando el. El anti-aéreo. ¡Uf! De toda la barra. Excelente. El daño por parte de Dan Saga. Bonitos combos. Bonita confirmación. Bonito daño. Ya poniendo alrededor del 40% ahí a Azucena. Tratando de recobrar este round. Porque si no gana este round. Se nos va del torneo. Azucena teniendo muchos problemas. Parece que va a querer guardar la barra. Porque no la veo con iniciativa. Así es. Decide regalar el round. Decide darle el round. Decirle. Es tuyo. Y nos vamos al tercer round. Y último para estos dos. Uf. Intentando ahí castigarlo. Toman el aire. Muy bien. La agarra de proyectiles por parte de ambos. Esperaba bloquear con el Joss Diffen. Pero no es el caso. De nuevo más proyectiles. Bien con el Joss Diffen. Ahí aéreo. Me lo agarran con el anti-aéreo. Hay dos barras para ambos. ¡Uf! El anti-aéreo. No hay nadie en casa. Y le va. Eso le va a costar toda la barra. Y ya. Solamente con un 20% de salud. Vamos a ver si Azucena puede recobrarse de esto. Recibió muchísimo daño. Bien ahí con el counter hit. Uf. Intenta. Ay wey. Es muy difícil de bloquearlo. No hay mucho daño. Gastando toda la barra. Pero aún así se pone casi a tono de... De... De este. De Dan Saga. Están muy parejos. Una sola combinación. En este caso que... Que... Que Marco Rodríguez tiene barra. Si lo llega a tocar a Azucena. Podría perder de inmediato. Uf. Ahí en la embestida. No hay daño. No hay nadie. Serenos. Serenos. ¿Qué pasa? Nada. Ahí está poniendo el key. Se tiene que dar a la ofensiva. No se está. 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 Y sencillamente. El buen. Dan Saga. Con su Marco Rodríguez. Está eliminando a Azucena. De este torneo. Muchísimas gracias. Por estar aquí. Qué buen match. Nos regalaron. De verdad. Muy, muy, muy buen match. Y pues nada. Se nos hará la próxima. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Y pues nada. Pues nada. Avancemos. Estamos. Vamos a correr en este momento. La. ¿Te parece que corremos ya final de Winners? Eh. No. Sí. Vamos a correr losers otra vez. Los losers primero. Ok. Seguimos en losers. Entonces mandamos a hablarle al buen Kio Blackburn. Contra The Crook. Que no sé pronunciarlo. Se burlan o. Yo también no burlo. No se preocupa. Contra Crook. The Crook. The Crook. Ja, 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 ja. Ah, qué caray, amigo. Qué caray con estos machos tan buenos. Ya sé, güey. No, pues toda la semana corriendo lobbies abiertos, güey. Aquí echando el cotorreo y todo. Y de repente dices torneo y no. Se ponen bien bravos, güey. Sí, sí, sí. No, pues. Cuando corremos el de Central Fiction, güey. Todos sacándose combos que nunca muestran, güey. La Tej. Qué bonito, güey. Por eso. Por eso me gusta que este canal corra de todo. Corremos lobbies abiertos. Retas casuales. Les voy a poner el bracket para que vean cómo va en lo que empiezan. Así va. Vamos a... Como ven, este era el top 8. Terrenator, Kane. Bueno, esos 8. Y ahorita vamos a correr Kyo Blackburn contra Crook. Luego Kane contra Eden Saga. Y luego Terrenator contra Heavy Days. Ese Terrenator contra Heavy Days ya va a ser a primero a 3. Porque es Winners Finals. Así es. Mientras tanto, si no podemos correr ahorita, por lo pronto, Kyo Blackburn podemos correr el otro. Ahí está. Ya están jugando. Ya están jugando. Perfecto. Perfecto. Aún no se ve, amigo. Digo, porque se te pasa. Entonces, vamos a ver a Crew contra Kyo Blackburn. Aún no se ve. Me está matando, Cayo. O sea, ya estoy dentro. Pero no se ve el stream, pues te digo. Ah, perdón. Gracias, gracias, gracias. Pues te digo, pues te digo. No es mal pedo. Pinche Nacho. Ya váyase. Ya váyase. Ay, cabrón. Este, ya estamos, estamos viéndolos. Con tu esposa y no sé qué. Ay, cabrón. Primer enfrentamiento en The Crook del lado del jugador. Número uno, Kyo Blackburn del lado del jugador. Número dos. Vimos, vimos jugar ya ambos. Este, Kyo Blackburn trae un, 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 muy interesante. Y también vimos al Rock, al Rock de The Crook. Esta vez no enfrentando a Nao Jotaro. Bien, la confirmación ahí saciando totalmente y usando el super. Jugando más ofensivo en este caso. Yo creo que sí me quedó, ok. Yo creo que sí, pero. Pero no podemos confirmarlo porque luego nos metemos en bronca legal. Primer round. Rapidísimo. Nos está tomando el buen Krook. Quiero, quiero, quiero Blackburn tomando muchísimos, muchísimos problemas para lidiar con él. Bien, ahí, bonita la combinación. Drenando, drenando lids. Muy bien. Cuidado con los antiaéreos. No puede confirmar ahí, teniendo muchísimos problemas para... ¡Ay, güey! Increíble, de nuevo con el... Con el teleprogram y follow up. Excelente ahí por parte de Krook. Está nada de llevarse este primer, primer enfrentamiento. Vamos a ver si le responde Kyo. No es el caso. Primer, primer enfrentamiento le pertenece a Krook. Rápido. Bastante rápido. Vamos a ver si Kyo se puede adaptar, si lo descarga. Si lo descarga y si puede, este, por hacerle un mejor matchup. Excelente, el War Cancel. La confirmación me lo manda a la esquina. Bien pensado ahí por parte de Krook. Respondiendo, respondiendo bien Kyo. Cuidado, bien ahí con el... ¡Ay, lo alcanza a agarrar con la barra! Muy bien. Demasiados problemas. Está teniendo el buen Kyo, Blackburn. Y de nuevo, doble Special Action. Y se nos está yendo el primer round. Level 1 crew. ¡Pinches esto! ¡Ay, güey! ¡Excelente con el antiaéreo castigando ahí! ¡Me lo están! ¡Uh, el counter hit! ¡Excelente! ¡Reversal y castigando quemando la barra! ¡Para eso está! Bien, de nuevo con el antiaéreo intentando la ofensiva. Ahí puede castigar. Muy bien por parte de Kyo, Blackburn. De nuevo ahí, aprovechando el counter hit. Tiene una barra. Si no... Si... 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 Krook llega a confirmar algo, se le va a acabar la estadía del torneo a... A Kyo, Blackburn. ¡Excelente! Just Defend. Gana un poquito de salud. Ok, el Super no confirma. Puede terminarlo. Muy bien. Se guarda la barra. ¡Excelente! Porque Kyo, Blackburn está tomando este segundo round. Ese, güey, si usas. El gancho, el antiaéreo ahí, castigando de nuevo a Kyo, Blackburn. Ambos con toda la barra. Tomando su distancia, jugando un poco mejor. ¡Uh! Parece que va a confirmar. Se nos va a ir. ¡Ay, güey! Estaba un pixel. Intentando terminar con la Special Action. Bien bloqueado por parte de Kyo, Blackburn. Pero no fue suficiente. Y esto es 2 a 0. Muy bien por Krook. Suficiente. Y se nos va a ir el buen Kyo, Blackburn. Muchísimas gracias por jugar, amiguito. Muchísimas gracias por caerle. Estamos totalmente bienvenidos a las retas que armamos. Pues le voy a cotorrear en Garou. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Sigue Kain contra Edan Saga. Sí, no, no, no. Está muy, muy fuerte. Muy fuerte el Krook. Entonces vamos a tener a Kain en contra de Edan Saga. Son las 11.24. Creo que por ahí de las 12 vamos a estar terminando ya este torneo. Ya solamente quedan pocos participantes. El Mark. No, no, no. De hecho, Rock es Low Tear, si no me equivoco. En este juego, Rock es Low Tear. No sé si alguien lo pueda confirmar. El, el, no está el Heavy. El Heavy, el otro no está. De, de Top Tear, no sé si ya se fue. Heavy, ilumínanos. Si estás por ahí. No sé, hay que aprender, hay que aprender. El César ya es Top 4. Ah, sí, ya es Top 4. Este, sí, es Low Tear. ¡A la madre! Muchísimas gracias, Gato Callejero. Ahí está, ya están jugando, Kain contra Edan Saga. Ok, voy entrando, voy entrando. Digamos que es Low Mid. Ok, ok. O sea, es Mid-Low, o sea, es lo que, lo que apuntan la, lo, lo, lo. Lo que apuntan, este, los, los comentarios. Pero en este juego, en un nivel, no hay tanta diferencia. Entonces, todos los personajes son viables, mi estimado Heavy. Absolutamente todos. No hay ningún personaje que se quede muy abajo. Aunque había escuchado que este, que Tizoc tiene algunos fallos, ¿no? Unos glitches que no, no le dejan, no dejan tomar unos grabs o algo así. Según recuerdo, Tizoc. Sí, sí, sí. Ok. Este, Edan Saga en contra de Kain. Vamos a ver este primer, primer enfrentamiento. Tenemos a Terry Bogart. Por ahí, japonés que lo usan igual. ¡A la madre! Eso, eso tengo que verlo. Eso tengo que verlo. Vamos a ver a Kain cómo le funciona. ¡Uh, muy bien! ¡Oh, muy bien! La confirmación ahí por parte de Dan Saga. ¡Uh, ahí pensé que me iban a castigar! El Reflect falló, pero no es el caso. Josh Diffen en el aire, bien seguro de sí mismo. Entra por parte ahí del buen Kain. El Josh Diffen aéreo de nuevo. No hay castigo de la red Kain. ¡Ahora! ¡Qué bonito combo! Chulada de combo por parte de... ¡Ula! El Town al final. No hay respeto por parte de Dan Saga. Siendo la ofensiva en contra de Kain bastante bien. De nuevo. ¡Ea! Está la barra bien gastada. Muy bien por parte de Dan Saga. ¡Uh, ahí tenemos el counter hit! Y la confirmación con el super. Excelente por parte de Kain respondiendo a la ofensiva de Dan Saga. Vamos a ver si puede lidiar con lo que le resta del round. De nuevo. Bien confirmado. No es suficiente para matarlo, pero lo deja en muy mala posición y lo deja en contra de la esquina. Intentando ahí tomarlo con el reversal, pero no es el caso. Bien. Se espera. Simplemente tranquilo. Tranquilo. Kain bloquea. Y castiga cuando es necesario la barra ya. ¡Uh, va a reventarlo! El Warcrash... No, el Warcrash sí es. No revienta con la barra, pero no importa. Dan Saga está tomando el primer enfrentamiento. Uno, cero. Seguimos a dos de tres, ¿verdad? Sí. Perfecto, perfecto. Perfectísimo. Segundo enfrentamiento entre Dan Saga y Kain. Repite con Jotaru. No cambia el personaje. Qué bien con los Jot Defend aéreos. Uf, intentaba ahí hacer un Warcance. Lo evita ahí. Muy bien el buen Dan Saga. De nuevo otro Jot Defend sin miedo. Bloqueándole todo. Generando salud. Otro Jot Defend. Otro Jot Defend. Me siento como los Japos que de repente se agarran haciéndole parry a todo. Excelente la confirmación ahí por parte del buen Dan Saga poniendo en problemas a Kain. Seguimos a dos de tres, banda. Así es que si Kain no logra avanzar, no logra tomar el match, se nos va a ir del torneo. Bien, ahí haciéndolo dudar. Cuidado con la embestida. No hay confirmación. Se está acabando el tiempo a Jotaru. Creo que va a ser suficiente. No hay tiempo, banda. Se le está acabando. Sencillamente deja que Dan Saga lo termine. Y ese es el segundo round. Uy, intentaba el War Cancel de nuevo. No es el caso, Terry. No le está dando oportunidad. Viene ahí con la confirmación con la dive kick de Jotaru. Viene el bloqueo por parte de Dan Saga. Está bien pesado de Dan Saga. Sí, está pesadito, está pesado. Muy bien. Ahí está el Super. Fallo. No lo conecta al 100% Kain porque sí pudo cambiar, pero no lo decidió castigar con Super. No sé si fue una buena elección. Pero vamos a ver. Está muy poco de llevarse el round y de espirar un poco. Aunque el buen Dan Saga no alcanza a castigar. Tiene toda la barra bien con el Jot Defend. Cuidado, cuidado. La única manera de salir es hacerle Jot Defend a todo y castigar con un War Cancel. Está acabando el tiempo. Se va a hacer para atrás. Se va a buscar el win. Cuidado, cuidado. Se decide hacer para atrás y me lo está castigando. Se acaba el tiempo, pero no pasa nada. Kain toma el round. Kain toma el round por una cosa de nada. Está respirando. Está respirando. Se mantiene vivo. Excelente. Jot Defend ahí con la barra sin miedo. Soltando toda la barra y el 60% de la salud de Jotaru se acaba de evaporar. Bien, ahí lo recibe con el Super. Castigándolo por el brinco. Tratando de mantenerse en la pelea del buen Kain. Bien, ahí con el Jot Defend. Excelente. El War Cancel. Muy bien. Y castigado. La barra. No hay mucho daño. Parece super, pero lo mantiene en la pelea. Intentando ahí la embestida. Bien. Excelente. Ahí con el Jot Defend y el Command Graf. Portable tiene un Command Graf. Mucha gente que no sabe. De hecho, tiene un Command Graf la culera. Y los agarres provenidos. Los agarres provenidos. Bien usado ahí por parte del buen Kain. Y tomando el segundo enfrentamiento. Kain está vivo. Kain está vivo. Es como el Central Fiction. Que a la gente luego también se olvida que es. Tiene su Command Graf. El que se lanza y te agarra del cuello. El que se lanza y ahí. Dices, ¿qué pego? ¿Qué pego? ¿Qué pego? ¿Crees que te va a pegar? Y de repente la Esca agarra del cuello. Es como, ¿qué chingados? Porque otros personajes tienen Command Graf. Así que no. Elizabeth en persona. A muchos se les olvida que Tannotos te puede agarrar. De hecho, de hecho. O sea, la moda no necesita el Command Graf. Pero bueno. ¿Elizabeth? No, no, no. Este, Jotaru. Es que tiene. Tiene gancho. Tiene proyectil. Tiene embestida. Tiene die kick. Este. Tiene agarra aéreo. Y tiene Command Graf. O sea, tiene muchas cosas. Pero bueno. Continuamos, banda. Continuamos. En ese ya tercer enfrentamiento. El que pierda se nos va del torneo. El que gane va a continuar. Y va a enfrentar a. Este. Va a enfrentar a The Kruk. Es que vamos a ver. Respondiendo mejor Kane. El primer match fue apabullante. El segundo lo recuperó muy bien. Parece que descargó completamente Dan Saga. Vamos a ver si puede llevárselo. Bien. Ahí con la confirmación. Are you okay? Y el daño bien metido. Simplemente con un proyectil se lo está llevando. El buen Dan Saga es primer round. Y match point de este enfrentamiento. Bien. Decide castigar con el proyectil. Lo arrincona ya. En la esquina. Bueno. Los bloqueos aún. Sereno. Sencillo. Aunque va a reventar. Bien ahí con el Rush. Ahí está toda la barra. Y el Terry no deja de presionar. Tienen muy mala posición. De nuevo. Muy bien con el War Cancel. Y lo va a recibir. Excelente. Ahí tomando un 40% de la salud de Terry. Y lo está haciendo dudar en cuanto a dónde bloquear. Cuidado. Cuidado. Jotaro. Teniendo muchos problemas. Creo que este. El buen Kane ha jugado muy bien. Ah. Está toda la barra. Creo que se nos va a ir. Ay. No. Está viva. Está viva. Pero no por mucho. ¡Vámonos! Le vamos a decir al buen Kane. Muy bien por Edan Saga. Que se mantiene en el torneo. Excelente. Y muy bien jugado. No manches. ¿Quién sacó a Edan Saga? ¿Quién lo mandó a Luzers? Creo que fue Gato Callejero. ¿A poco? Sí, Gato Callejero. En primera ronda. Acá está. Hala, bueno. Bueno. Murió. Murió Jotaro. Sí, ni modo. Chulada de mona. Vamos a pasar entonces ahora sí a lo que viene siendo la Winner Final. Primero a tres. Pero ya está. Perfecto. Les recordamos, amiguito. Nos ayudan muchísimo con... Si nos siguen aquí. Si nos siguen en el canal de Facebook. Bueno, en la página de Facebook. En Facebook somos nuevos. Porque no teníamos oportunidad de streamear para allá. Pero ya estamos streameando también en Facebook. Es el mismo video. O sea, no estamos streameando nada distinto. Nos dedicamos más básicamente a juegos de pelea. De estilo anime. Ya sea como BlazBlue. Como Julti Gear. Este, y demás. Pero también le metemos a juegos arcades. Nos apoyan. Nos apoyan muchísimo con un follow. Con un corazoncito. Y cuando esté en Facebook. Pues unas estrellitas. Debe que allá dan estrellas. Y ese pedo. Entraba. Muchísimas gracias a todos los que han estado aquí en el torneo. Se les agradece muchísimo. Y pues nada. Hacemos torneos mensuales. Así es que. Este. Quien quite. Y nos volvemos a ver los torneos. O en las retas casuales. Si quieren. Si quieren. Si quieren caer. Les son totalmente bienvenidos. Entonces pasemos al enfrentamiento. Aún no está. Aún no está el enfrentamiento. No parece que no. No, todavía no. Ok. Estamos esperando. Ya estas últimas matches. Todo va a ser a. Bueno. Sí. Al. Este. A 3 de 5. La winner. Que es de. Eternator en contra de Heavy Day. No, espérate. No es cierto. The Crew contra Dan Saga. Se va a jugar a. A 2 de 3. A 2 de 3. A 2 de 3. A 2 de 3. Este ya es F de 3. Esta ya. La siguiente sí. Pero The Crew contra Dan Saga. Se va a jugar al primero. Le recordamos al buen. Este. Terri Nator. Que tiene que retar a Heavy Days. O viceversa. Ahí está. Están retando. Perfecto. Los vamos a pasar a ver. Esta es la winner final. Amiguito. Esta es la de winners. El que gane se va a la gran final. Así es que vamos a ver. A la VJN de Terri Nator. Contra Heavy Days. Ambos. Ambos grandes jugadores. Vamos a ver el matchup. A quien le favorece. A quien puede confirmar mejor. Ah cabrón. Ahí está. Perdón. Perdón. Viene la confirmación. Ahí por parte del buen Heavy Days. Inicia bastante. Ya arrebatando casi el 50% de la salud de VJN. Intentando lidiar con los proyectiles. Al parecer este Terri Nator. No. No va a usar su juego. Ah. Excelente. Ahí con el. Tomando ahí un poco de salud. Y castigando. Con el wall cancel. Muy bien. Muy bien. Ok. Parece que tenemos. Tenemos un problema. No somos nosotros. Ok. Vamos a ver. Pues creo que siguen retando. No. No. Si son ellos. Parece que se cayó la conexión. Ok. Habrá torneo en diciembre. No sé. Mi estimado Marfudo. Es que. Por el tiempo. Es que. Tenemos varios eventos en diciembre. Y. Y no sé si alcancemos. Este. Retro Cup. Yo creo que regresamos hasta enero. Con Retro Cup. Y probablemente sea de Waku Waku 7. Probablemente porque. Estábamos en el juego. Y no veo por qué no. Parece ser que a Terrinator. Se le fue la conexión. Si es así. No. Pues podemos ir para ahí. Vamos a ir corriendo de Kruk. Contra. Acabo. Ese match ya está lista. Si no regresa. Si no regresa. Pues. Lo otro que es calificar. Desgraciadamente. Este. Pero por lo pronto. Podríamos correr. No es calificar. Pero si Heavy Days quiere pedir el match. O sea. Ese match sería para él. Eso es cierto. Eso es cierto. Si Heavy Days. Decide tomar el match. Es suyo. Porque. Pues así son las reglas. Ya regresó. No podemos. Kruk. No perdón. Heavy Days. Ahí está. Y Terrinator. Ahí están los dos. Ahí están los dos. Ahí están los dos. Nada pasó. Se fue la luz. Le bajaron. Le bajaron el switch. Un poquito. Sáquense un King of the Hill. King of Hill. Lo chicamos. Lo chicamos. Y sugeren. Estamos abiertos a sugerencias. Créeme que podemos. Este. Ya tuvimos torneo de Street Fighter 3. Este es el de Garo. Tuvimos torneo de un juego de golf. O sea. Un. 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 Un amigo de nosotros aquí. Este. Del chat. Nos. Patrocinó. Porque él puso dinero para un torneo de. De. Un juego de golf. Este. De Neotur Master. Bueno. Parece que va a empezar otra vez de cero. Ah. Perfecto. Ok. Perfecto. Así que estamos abiertos a sugerencias. Vamos a. Ahora sí. A regresar. Terranitor. Del al jugador número uno. Heavy Days. Entonces. Lo que vimos anteriormente. No contó. Deciden ser caballeros. Y se va. Vamos a jugar el match de nuevo. Chingue su padre de la América. Todos estamos de acuerdo en eso. Mi estimado Riptoff. Todos estamos de acuerdo. Pero bueno. Este. Heavy Days. Heavy Days. Este. Castigando. Ahí durísimo a Terranitor. Castigando. Es durísimo a Terranitor. Como les comentaba. Parece que Terranitor. En este caso. No va a usar su juego de aéreos. O por lo menos. No lo va a usar demasiado. Parece que. O sabe que Heavy Days. Lo puede contrarrestar. O simplemente. Conoce el match up. O el que. El doble. Ay. Me lo voy a cazar. ¡Ahora! ¡Qué buena! Excelente. La confirmación. Por parte de Terranitor. Perdón. Perdón. De Heavy Days. Cabrón. Tantos nombres. Excelente. La confirmación. Tomando y robándose el primer match. Patín. Mandándome la chingada. Vi Janez. Gastando la barra. Poniendo en peligro a Terranitor. Bien. Bien. Ahí. ¡Uh! Enoid Mademoiselle. ¡Ay! La Dykeep lo salva. La Dykeep lo salva. Increíble. Increíble. Tiene muchísimos problemas. Terranitor. En contra de Heavy Days. Había estado dominando. Pero ahora. Me lo están maltratando durísimo. Y este primer match. Este primer enfrentamiento. Le pertenece a Heavy Days. Ahora. Muy. Muy fuerte. Recordemos. Estamos a. 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 Al mejor en tres. El mejor. El primero en tres. Perdón. El Heavy. Ya es el final boss. Simón. Cambia. Cambia directo a Terry. No. 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 No estoy equivocado. No. Ok. Ahora sí. Terranitor. Jugando con Terry. Válgame la ironía. Válgame la. Pues lo. Lo obvio. ¿Verdad? Final form Terranitor. Ah. Huevo. Ya se transformó. Excelente. El reverse. Excelente. La confusión. Saliendo. Cruzando toda la pantalla. Evadiendo ahí los problemas. El buen Heavy Days. Siguiendo jugando bastante ofensivo. La barra no hay confirmación. Es seguro. Parece que seguro. No pudo confirmar ahí el buen Terranitor. Excelente. La confirmación ahí con el salto. Y ahora sí. Me lo va a mandar a la esquina. Terranitor se queda con dos barras. Si hace un buen combo. Podría terminar ahí con la vida de Heavy Days. Mientras tanto. Heavy Days. Ahí está la barra. Muy bien. Solamente quemó una. Uy. El embiste. El embiste. Le está dando el primer round a Heavy Days. Sobre Terranitor. Let's go, Justice. Cuidado. Ahí intentaba la confirmación. La reca de Terry. No están llegando. No hay confirmación por parte del super de Heavy Days. Chocan ahí los dos embistes. Qué bonito. Qué bonito de ver. El proyectil que llega a su destino. Pero aún así el embiste de gran es bastante fuerte. Y la barra está terminando rápidamente. Rápidamente con la vida de Terranitor. Heavy Days está llevándose el segundo enfrentamiento. Estamos dos a cero. Si Terranitor no mejora. No cambia su manera de pelear. Heavy Days se va a ir directo a la gran final. Esperando rival. Se va a caer esperando rival. Es que vamos a ver. Bien. Ahí cambia un poquito la ofensiva por parte del buen Terranitor. Igual me lo están castigando. Sale usando el embiste para salir de la esquina. Muy inteligente ahí por Heavy Days. Uf. Se trata demasiado. Y el embiste es más rápido de Grant. Es castigado. Y la barra de nuevo es conectada. De nuevo mucho daño ahí por parte de Grant. Parece que Terranitor no pudo confirmar. A ver si este es el primer round para Heavy Days. Está a un match point de irse a la gran final. Nos dicen que había salecita entre ellos. Pues está andando durísimo. Reversal. Bien bloqueado por Terranitor. Vamos a ver si lo aprovecha. Bien. Ahí la reca de Terranitor castigando. Bien de nuevo mandándomelo a la esquina. No hay mucho daño. La barra la tiene ahorita el Terranitor. Atrapados en neutral. Parejos en salud. Uf. Ay buena. El embiste. El embiste interrumpe la barra. Pero alcanza a recibir el daño Grant. Me lo regresa con un reversal. Están problemas ahí Terranitor. Está nada. Dice a loser. Esta. Oh. Ve. Vamos. Solo quedó todo. No. Se nos va a ir el agarre sencillito. Muy bien por parte de Terranitor. Háganme el clip a eso por favor. Por favor. Háganme el clip. Increíble por parte de Terranitor. Manteníose vivo. Un fin. Ahí la barra. No hay destinatario. No hay castigo. Bien. 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 La recae. El castigo por parte de Terranitor. De nuevo a la barra. No hay nada. Casa. Bien bloqueado. Kevin Day. Yéndose muy a la ofensiva. Creo que está jugando muy bien. Pero debería bajarle un poco la intensidad. Porque los errores que está teniendo. Los están castigando durísimo. Bien. Ahí lo toman el aire. Y lo castiga el buen Terranitor. Reversal. Ese sí va a impactar. Ya nomás 30% de la salud para Terry. Y se está deslizando. Uff. Tomando Grant. La resetea. La apaga. La apaga Terranitor. Le acabó de apagar la maquinita. Le apagó la maquinita. Heavy Days. Le tiró las tortillas. Hubo tiro. Hubo tiro allá afuera del local. Se armó durísimo. Muy bien. Por favor. Y hasta ahorita. El buen Heavy Days. Está pasando a la gran final. El siguiente enfrentamiento que vamos a tener. Es la semifinal de Losers. Esta no corre a... A... Al mejor en... Al mejor... Perdona. Sí. Perdona. A FT3. Esta corre... Es primero a dos. Así es que... Le vamos a pedir a The Cook. Y a Dan Saga. Que por favor. Se reten. Son los siguientes. Aquí lo vamos a ver. Para terminar. Ya estábamos en la recta. Fue de este torneo. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Ya saben amiguitos. Compártanos. Denos like en Facebook. Si ya están peleando. Ah, qué rápido. Qué rápido. Eso es velocidad amigos. Ni me dan chance de aventarme en mi comercial. Perfecto, perfecto. Crook del jugador número uno. Dan Saga. Vamos a ver a Grant. Por parte de Dan Saga. Dan Saga nos ha mostrado muchos personajes. Qué mono le voy a poner, güey. No sé. Lo he visto jugar con Kokotomaru. Con Boss. Con Grant. O sea, él le pregunta. Bueno, con el último que juegue. Este... Ah, bien. Ahí la confirmación por parte de el buen Dan Saga. ¡Uf! El golpe ahí. El super, perdón. Impactando. Impactando en Kruk. Kruk había mostrado mucha fortaleza con los otros rivales. Pero con el Dan Saga es diferente. Ah, bien. Ahí está la barra confirmada. Y además, no creo que se vaya ahí. Pero muy buen daño ejecutado. Tiene muy buena la ofensiva por parte del buen Kruk. Bastante parejos. Ahorita la barra le pertenece a Kruk. Un super desprevenido puede significar el fin de este primer round. Bien. Con el War Cancel. Just Defense simplemente golpea. Y está terminando con la vida de Grant. Está terminando con la vida de el buen Dan Saga. Uno cero. Ahí está el castigo. Saltó muy, muy mal. Excelente. Excelente. Sencillamente golpecito y confirmación del super. Está usando el Special Action para castigar a Grant. La ofensiva de Kruk está pesadísima. Parece que Dan Saga no tiene... ¡Uf! Hace el jog primero, pero no puede bloquear nada más. Y el primer enfrentamiento le pertenece a el buen Kruk. Freeman. No manches. Desfile, desfile de personajes. Muy bien por parte de Dan Saga. Ahora vamos moviéndose a Freeman. Freeman puede ser su último personaje. Recuerden que esto es regresivo. Así es que no puede cambiar ya. Pero solamente puedes cambiar de personaje cuando pierdes. Así que va a tener que jugar Freeman con... Si llega a derrotar este match, también el siguiente viene con el Special Action haciéndole mucho daño. De nuevo el Grab. No alcancé a confirmar con la barra, pero muy bien. Excelente ahí con... Con el Overhead. Y está derrotándolo Kruk. Hasta ahorita Dan Saga. Dan Saga que ha sido un competidor muy muy fuerte. ¡Ay! La barra bien gastado. 40% de vida se acaba de desvanecer. Que está mal el Bracket. Ah, le di la victoria a Terranator. Ja, ja, perdón. ¿Estás cansado, amigo? Sí. Es un trabajo. Pero aquí estamos, aquí estamos. Ya lo corregí, perdón. ¡Uf! La barra ahí con... Bien gastada y impacta. Manteniéndose vivo, manteniéndose a la espera. ¡Ahora! Increíble y por parte de el buen Kruk no le dio chance a Dan Saga y se nos está... Lo está sacando del torneo. Increíble por parte de Kruk. No, pues por una razón me sacó. Muchísimas gracias, mi estimado Dan Saga. Ahí, 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 si nos estás escuchando, escríbenos qué personaje quieres que te pongamos en la imagen del top 8 porque... Usas un chingo, no mames. Ahí el que, el que tú quieras. Dije Kruk versus Terranator. Este... ¿Por qué Kruk? Ah, no, sí, perdón. ¡Ay, qué pendejo! Tanto cansado. Kruk en contra de Terranator. Perfecto. Ya eso es... Primero a tres. Exactamente, es la final de Losers y esto sería primero a tres. Ya estamos en la recta final, amiguitos. Llámela al Nacho para que caiga el halter. Estabas viendo que estabas sin un cagadero ahorita el Nacho, güey. Kruk y Terranator ya están jugando, espérenos, no los estamos viendo. Espérenos, amiguitos, espérenos. Unos segunditos en los que estamos... ¡Ay, iniciaron! De inmediato... De inmediato los chingazos. Terranator del lado del jugador, número uno. Kruk del lado del jugador, número dos. Vamos a ver si... Si Terranator puede parar la ofensiva de Kruk. Que Kruk ha... Este, repito. No sé quién lo mandó a Losers, pero... Desde eso no ha parado. Ha derrotado a todos. Bien, ahí con la confirmación y el combo de Big Genet. Muy bien. Terranator regresando a Big Genet. Heavy Days lo mandó a Losers en primera ronda. Ah, pues ya, ahí está. Ya, ya. Pues ahora todo tiene sentido. De nuevo la Daykick castigando a Kruk. Uf, ahí el counter. Esperando el agarre. Simplemente brinca, golpea y Terranator está tomando el primer round. Parece que está teniendo muchísimos problemas el buen Kruk para lidiar con... Con Terranator. Viene ahí con el Just Diffen. No hay castigo. Los proyectiles de Big Genet lentos, pero efectivos. Viene ahí con el Just Diffen ganando salud. Intentó de nuevo, no alcanzó a bloquear. No se puede acercar Kruk. Está haciendo lo posible por entrar, pero no es posible. Tío, no le... No le están dando la oportunidad. Muy bien por parte de Terranator. Ah, el Just Diffen bien. O sea, bloqueó los dos primeros. Intentó con el War Cancel, pero no alcanzó a... Las barras ahí parece que de adorno, porque ninguno ha gastado ninguna. Ahí está el Counter Hit. ¡Oh, buena la combinación! ¡Alcanza a castigar! Le está robando ahí por tiempo, ¿no? Si se va a hacer para atrás, ¿no? Ahora sí. Se echa para atrás, se echa para adelante. No importa el primer round de este segundo... No, perdón, el segundo round de este... Este primer enfrentamiento lo está tomando ahí el buen... El buen Kruk. Despertando y jugando mejor. El primer round fue bestial. Ahí está el Noi Manuacel. Para los que no lo conozcan, chulada de super. Muy bien. Eso, qué bonito agarre. Sí, ¿no? Me engañó. Arriba, adelante. La maldición del comentarista. Cuidado, cuidado. Viene ahí con el Just Diffen. No hay castigo para nadie. No hay... Uno puede entrar. Cuidado ahí con el Spike. No pasa nada. Uf, cae directamente en el proyectil. Ahorita la ventaja le pertenece a Kruk. Uf, cae en el frame en el que toca el suelo. Mete la barra y está castigando durísimo ahí a Terrenator. Parece que se va a robar ahí el match. El buen Kruk. Kruk así es. Muy bien por él. Tomando el primer enfrentamiento. Parecía que tenía todo bajo control el buen Terrenator. Pero no es el caso. Kruk voltea los papeles y está tomando el primer enfrentamiento. Recuerden que esto es el primer a tres. Edan Saga, en la imagen del top 8, ¿qué pongo quieres que te ponga? Si me puedes decir, estaría un poco padre. Porque no creo que te pueda poner a todo el roster. Viene ahí con los da equip sacando mucho de balance a The Kruk. Bien, ahí haciéndole muchísimo daño. Ah, y el War Cancel saliendo un poquito de la ofensiva. Manteniéndose vivo ahí el Kruk. Mientras tanto, la ofensiva de Terrenator es bastante buena. En este caso, lo obligan a bloquear. Cuidado, cuidado. Aún no se termina esto. Pueden darle el comeback. Está un pixel vivo Rocky. Mientras un personaje esté vivo, puede pasar lo impensable. Aunque, bueno, no pasa nada. Muy bien, va ahí Terrenator simplemente golpeando y terminando este primer round. Tomando la ventaja sobre Kruk. Ambos con barra. Está cayendo. Ay, el counter hit. Y gastó toda la barra, desgraciadamente. Kruk perdió una buena oportunidad. Parece que solamente lo puede castigar en el frame en cuanto toca el suelo. Lo que vimos el match pasado. Si toca el suelo en ese frame, puede meterle el super completito. Bien, ahí con el embiste castigando. Castigando con las alas de rock. Excelente. La barra ahorita le pertenece a Terrenator. Parece que... Ah, está el enoimismo en Mademoiselle. Apenas iba a decir que lo estaba buscando. Excelente daño. Nunca he visto tantos enoimismo en Mademoiselle en mi vida. Viene con el Joss Diffen ganando salud. Uff, alcanza ya a golpear. Ay. Ok, ok. Estamos vivos. Estamos vivos. Ok, ok. Y parece que Terrenator está tomando el segundo enfrentamiento. Vamos uno a uno. Ponme a Terrenator y hoy me siento vagabundo. Ya, muchísimas gracias, mi estimado. Muchísimas, muchísimas gracias. Este, tercer enfrentamiento. Terrenator y Kulk empatados a un... A un... A un punto. Cuidado. Uff. Ahora sí. Bien medido el counter. Parece que va a optar... En vez de esperarlo con un antiaéreo. Uff, excelente. En el frame en el que cayó. Castigando. Muy bien ahí. Este, de Kulk. Mientras tanto, Terrenator haciendo lo suyo. Metiendo bastante daño. Generando barra. No hay barra para confirmar eso, desgraciadamente. La acaba de generar apenas. Están, andando. Están bastante parejos. El backdash. Y lo está castigando. Y... ¡ÁMOLAS! Certero y preciso. El buen Kulk. Usando el backdash para evadir el... 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 La die-keep de Villanet. Y castigarlo con la barra. Muy bien, bien ejecutado. Y tomando el primer round de este tercer... Enfrentamiento. Viene ahí con el guarda cáncer. Tiene muchísimo daño a Terrenator. Están muy parejos. Este match se ve muy cargado hacia Kulk. Viene ahí con los Just Defense. Intentando bloquearlo todo. Desgraciadamente, si hay un juego de pelea. Debes aprender que no puedes bloquearlo todo. En algún momento vas a caer. Es que lo mejor es pasar a la ofensiva. Pero el estilo impactando. Excelente con el antiaéreo. Me entiendo en problemas a Terrenator. Y este... Este segundo... Tercer enfrentamiento. Le pertenece a... A The Crook. No hay cambio por Terry. Va a seguir jugando con Villanet. El buen Terrenator. Es su última oportunidad. Si el buen club toma este match. Se nos va... Vigo... Se nos va a ir a... A la gran final. Donde está esperando... El buen Heavy. Está sentado ahí con Gran. Esperando a un rival. Bien. Excelente ahí con el... Con el... Con el Just Diffen. Vamos a ver si Terrenator puede despertar. Y puede jugar mejor. Porque... Hasta este momento... El Crook ha demostrado su prioridad. Bien ahí con el Contra Hit. Y castigando en el aire. Excelente. Toda la barra para Villanet. Parece que no es necesaria. Porque la ofensiva está durísima. Muy bien. Excelente. Tomando el primer round. Ay, qué buena está Villanet. Segundo round. De este cuarto enfrentamiento. Cuidado. Cuidado con los Spikes. Cuidado con los Spikes. Espero no lo estén... No estén distrayendo mucho a nuestros competidores. Excelente. El anterior ahí. Castigando Terrenator. Uh. El War Cancel. Pensé que lo iba a ejecutar ahí muy bien con el... Con el Counter. Pero no es el caso. ¡Ay! Excelente la confirmación. No hay barra. El daño impresionante ahí de The Rock. Deja a un pixel solamente a Terrenator. Así es que vamos a ver. Ahí chocan simplemente los golpes. Este es... Este... Tercer round. Si Terrenator no toma este round. Se nos va a ir del torneo. Y Kruk va a avanzar a la gran final. Es oportunidad para empatar... Para empatar este... Este enfrentamiento. La barra en este caso le pertenece a Villanet. Que solamente la ha usado para el Ennovi Mademoiselle. Supongo que eso es lo... Eso es único pensamiento. No intenta confirmar con la barra normalmente. O más bien no es complicado. O más bien no es complicado. Muy bien. Cayó. Y lo está recibiendo con el Super. La barra se acaba de desvanecer para Rock. Hay counter hit. No hay confirmación. No hay follow up. Se está acabando el tiempo. 9 segundos. La ventaja le pertenece a Terrenator. Pero la barra la acaba... El buen Kruk. Cuidado. Son 3 segundos. Creo que ya no es suficiente. No. Counter hit. Muy bien por Terrenator. Está tomando este cuarto enfrentamiento. Y nos vamos a ir al quinto y último enfrentamiento de este set. De esta... Esta Loser's Final. Terrenator en contra de Kruk. El que gana se nos va a la gran final. El que pierde se nos despide del torneo. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Pero... Mientras tanto vamos a ver quién es... Quien es el... El que sale... Que sale victorioso. Excelente ahí con el... Con el... Con el Command Grab. Haciendo excelente el follow up. No hay barra generalmente. Oh! Ahí la barra. La Special Action no le sirve de nada a Terrenator ahí. Tiene muchas pruebas para lidiar con Rock. Uh! 3... 3... Este... Just Defend. Castigando la caída ahí de BJ Net. Excelente por parte de... De Kruk. Cuidado, cuidado. No, nada para nada. Esto es Match Point. Ah! Está muy lejos. Está muy lejos. Pero aún así que hacía con el anterior. Jugando bastante, bastante bien. Kruk. Quiere llegar a la gran final. Cuidado. Toda la barra le pertenece a BJ Net. No hemos visto que use la barra... Pues es un buen tiempo. Supongo que estaba buscando otro Benoisman, Marcel. Pero... Este... De Kruk se mantiene bastante... A la expectativa. Y bastante sereno. Uf! Cae ahí muy mal. No lo castigan con barra. Pero aún así... BJ Net está... Ay! Alcance a evadir el Super. No pasa nada. Todo está tranquilo. Alcance a evadir el daño. El cual iba a ser devastador. 15 segundos restan en el reloj. Excelente. George Diffen Aereo. Sin miedo. Simplemente se lanza a la ofensiva ahí. Este... Terrenator. Cuidado con el counter. La barra no está bloqueando. Y se nos va a ir. Terrenator. Se nos va a ir. Le acaban de apagar la maquinita a The Kruk. Pero no importa. Bastante, bastante, bastante parejo. Así es que... Muy bien. Muchísimas gracias, mi estimado Terrenator, por jugar. Nos encantó tenerte aquí, mi hermano. Sabes que eres bienvenido cuando gustes. No, 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 nadie te está tirando, mi Terrenator. Estuvo chido, estuvo chido. Puro Rage Quig aquí. Es apagarle la maquinita. No, a ti, Terren, por participar. Sí, no. Muchísimas gracias, Terrenator. Muchísimas gracias. Tirar coin. Tirar coin. Hoy aprendimos ese término. Aquí en México no se usa. Está chido, está chido. Tirar coin. Nos lo vamos a robar. Muchísimas, muchísimas gracias, mi estimado Terrenator. Les repito a todos. No quieran caerle. Sí, la de todos muy buenas peleas en losers, la de Danzaga contra Azucena, esta. Y recuerden, todo el torneo va a estar en YouTube. Es que pueden pasar al canal de YouTube. Abajo está la dirección. Bueno, está la tirita, pues. La presionan y los mandan al canal de YouTube para que, pues, eventualmente, si lo quieren dar una checada o lo quieren compartir, adelante, amiguitos. Ya saben que Twitch, pues, generalmente borra esta madre en 15 días, ¿verdad? Pero lo que son torneos los salvamos, para que tengan una idea. Entonces... Y Kruke aventándose el... Heavy Days mandó a Kruke a losers en primera ronda. O sea, y Kruke se aventó todo el losers run para llegar a la final. A ver si logra resetear a... A Heavy Days. Sí, la verdad... A mí sí me llegaron a pagar la maquinita también. Sí, no mames. Y Kruke no salvó Neotur. Ya estoy al tanto de... Bueno, pues ya ni modo, perdimos Neotur. Pero luego hacemos otro, luego hacemos otro. Ahora... Vamos a pasar a la gran final, banda. Vamos a terminar este torneo. Así es que le voy a pedir... Este torneo va a quedar grabado a 100, se va a subir, mi hermano. Para... Les repito, abajo, si bajan... Si están en Twitch, pueden bajar. Y ahí está el... Ahí está lo que dice YouTube. Le dan click y ahí está nuestro canal de YouTube. Ahí eventualmente se va a subir. Unos cuantos días y se sube. O semanas, pero sí se sube, sí se sube. Así es que... Para que lo... Claro que sí lo compartimos, claro que sí. Ah, el Discord lo subimos, lo pasamos al... No es malo, pasamos el link al... Sí, creo que... Creo que Zeng está en el Discord de Garou. Igual se lo paso a Zeng y que Zeng se los pase a ustedes. Igual lo del top 8 con los resultados y todo eso. Yo todos me voy a unir, pero sí, para estar ahí en comunicación con los de Garou. Son muy buena comunidad y nos gusta Garou, desgraciadamente. Bueno, pero bueno. Desgraciadamente somos malos. Vamos a pasar... Vamos a pasar... Ahora ya están jugando. Espérenos, amiguitos, si nos están escuchando. Espérenos. Espérenos, esta es la gran final. Espérenos, espérenos. Espérenos, espérenos. No se nos alboroten. ¡Uy, ya están jugando! Está bien, está bien, pero... Kruk, el... El... Está... De lado del jugador número 1, está en Losers. Heavy Days está de lado del jugador número 2, está en Winners. Recuerden que... Recuerden que para que Kruk pueda llevarse el torneo, tiene que ganar 6 matches en total. Así es que... Pues vamos a ver, vamos a ver. Entrada, gracias, banda. Esta es la gran final. Aquí, aquí se acaba. Aquí... ¡Uh! Le está... No alcanzó a castigar con la barra. El... El embiste de Gran es muy fuerte. Y él sí me lo está recetando con la barra. Kruk está teniendo muchísimos problemas para lidiar con Gran. Y el primer round le pertenece a Heavy Days. Muy, muy fuerte. Se está viendo ahorita Heavy Days. Parece que... Está... Se va a llevar ahí el torneo. ¡Ah! El Josh Diffen en el aire. Evadiendo completamente el daño y ganando un poco de salud en el proceso. ¡Uf! Intentó castigar con los pequeños golpes y luego meter la barra. No es el caso. Simplemente el buen Heavy Days usa un agarre. Para meter el daño lo más rápido posible. 35 segundos en el reloj. ¡Ah! El counter eliminando el poder y luego recetándolo con otro súper excelente por parte de Kruk. Excelentes selecciones. Lo están poniendo en el match. Rebotan ahí los... Los envistes. Y el segundo match le pertenece a Kruk. Muy, muy bien por parte de Kruk. Respondiéndole bastante bien a Heavy Days. El Josh Diffen doble. El triple Josh Diffen. Eliminando totalmente la barra. Backdash ahí evadiendo completamente el daño. Ambos jugadores muy habilidosos. Completamente están al tanto del match-up. Lo saben muy bien. Una barra para cada uno. Ahorita la ventaja le pertenece en gran manera a Heavy Days. Tomando el... Porque Kruk ya está en un 60... En un 40% solamente de la salud. Vamos a ver si puede avanzar o puede meter daño. Ahí con el antiaéreo. Simplemente castigando de manera sencilla. Cuidado con el daño. Keep otro antiaéreo. Proyectil ahí. Algo se ha desfasado. No hay confirm. Un buen Josh Diffen en el aire. Y tenemos ahí el... Excelente. Tomando el 50% de la salud. Pero no es suficiente. Se está acabando el tiempo. ¡Ay! Lo evade. Lo está evadiendo con el... Con el antiaéreo. Pero no es suficiente. Y el antiaéreo le está quitando la oportunidad de comeback a el buen Kruk. Heavy Days. Se está tomando el primer match. Esto es 1 a 0. Si Heavy Days toma otros dos matchs. Se va a coronar campeón de esta Retro Cup. Número... Número 5. No, perdón. 4, 4, perdón. Y los esperamos mañana, amiguitos. Que mañana vamos a tener torneo de Dragon Ball Fighters. Mañana, mañana. ¿Qué pasó? Kukwaku 7 va a ser hasta la Retro Cup 7. ¡Ay, mamón! Continuamos con este segundo. 5, va a ser Sapsho 5 Special. ¡Ay, tía! ¡Cómo te encanta el mame, güey! Nomás porque Street Fighter 3 fue la Retro Cup 3. Y Persona 4 Arena fue el Online 4. No, no, no. Muy bien con el counter. Quitándole la barra de nuevo a Heavy Days. Ese crew que está jugando muy bien. Le quita... Le elimina totalmente la posibilidad de daño. Aunque bueno, hay que decirlo que Heavy Day está mejor ya que se tomó el primer enfrentamiento. Y ahorita tiene la ventaja en cuanto a salud. Puede tomar ya el primer round de este segundo enfrentamiento. Estar cada vez más cerca de llevarse este torneo. Recuerden que el premio son 100 pesitos mexicanos. Es solamente, pues, un detalle de nosotros para ustedes. ¡Ay, güey! Le va a recetar. Choca los golpes. Grant tiene más vida. Se acabó el tiempo. El round le pertenece a Grant. Le pertenece a Heavy Days. Aunque... La ofensiva fue muy buena de que simplemente no le funcionó. Doble en viste. Doble daño. Dobles posibilidades de castigar ahí a Rock. A ver, ahorita hablamos de eso, mi estimado. Ahorita hablamos de eso, permítame. Pero bueno, seguimos con el... Bien, ahí la ofensiva ahí totalmente de parte de... 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 De Heavy Days. Está a nada de llevarse este enfrentamiento. Cuidado, cuidado. Simplemente salta y va de los problemas. Empezando ahí con el Overhead. Bien. Sabía completamente que es vulnerable en ese frame. Y está siendo castigado. Vamos a ver si puede tomar el segundo round. Ahí está la barra. Vamos a ver otra barra. No, simplemente castigo con el agarre. Ya lo vimos a hacer doble barra. Cuidado, cuidado. Está agarrando un toque. Muy bien. De manera sencilla. Toma el segundo round de esta segunda match. Cuidado, cuidado. El super. No hay Just Diffen, pero... Está bien bloqueado. Excelente con el command. Aparte de Crook. Quiere... Quiere definitivamente ganarle a Heavy Days. Quiere tomar este segundo enfrentamiento. No lo alcanza a medir. ¡Uy! Vamos a ver lo que... Just Diffen a todo el super de gran. Excelente. No lo castigó, pero... Así es muy fuerte de... Así es muy fuerte de... No, y aparte de la vida... La vida que pude recuperar. Lo ponen en muy buena posición. Excelente ahí con el... El War Cancel. Y está tomando el segundo enfrentamiento. Vamos. ¡Uno a una, banda! ¡Uno a uno! Este... Twitch sí te deja... Mientras sea Facebook o Twitter. Si es Mixer o YouTube, ahí sí vale mal. ¡Ay, pero si transmitimos a Mixer! Sí. ¡Ah, braleo! Bueno, pues con Facebook y con Twitch te deja. Y si transmites a los dos, tú te metes a Facebook. No nos vamos a basto, todos nos. Pero bueno. Este... Tercer enfrentamiento. Crook, este... Levantándose y tomando el segundo. Heavy Days. Muy bien, pero... Este... Tuve muchas complicaciones en ese último round. ¿Qué sándwich? Ya se quemó, güey. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, ahí el anterior no es destinatario! Pero no hay nada... No hay buena configuración por parte de Heavy Days. Heavy Days esta vez en problemas. Doble Die Kick. No hay daño. Parece que segura esa Die Kick. Cuidado, cuidado. Bien con el embiste. ¡Oh, lo está haciendo castigado! Está castigando. Poniendo muchísimos problemas a Heavy Days. Excelente. Excelente. Y Crook está tomando este primer round. Tomando la ventaja. Está tomando la ventaja por primera vez en este enfrentamiento. O de nuevo la cancelación de... Super castigado. No hace mucho daño, pero... Lo acerca cada vez más. No hay confirmación. A pesar de que se le entregó totalmente ahí con el DP. Parece que Heavy Days está un poco nervioso. Está cometiendo un par de errores. Tenía la barra. Ahí está de nuevo la barra. No la... ¡Vámonos! Increíble chingadaso. Tronando totalmente las dos barras. Tomando el 40% de salud ahí de Rock. ¿Todo bien, amigo? ¿No incendiaste el depa? No, todo bien, todo bien. Ok. Bastante parejos. Bastante parejos. Ahí está la confirmación. Puede terminar con barra. ¡Y vámonos! El Crook jugando muy bien. Se sabe el match up de Grant bastante. Crook descargando totalmente a Heavy Days. A pesar de que la primer match fue muy para Heavy Days. Las dos siguientes cada vez está jugando mejor. Y lo está poniendo en muchísimos problemas. Vamos, 2-1. Si Crook gana esta, va a resetear el enfrentamiento. Así es, va a resetear el bracket. Y nos vamos a ir al último set de la gran final. Pero no cantemos nada antes de tiempo. Esto no se acaba. Es que vamos a ver si el buen Heavy Days tiene la oportunidad de terminar con esto. Y llevarse de una vez ya este torneo. Cuidado ahí con los reversos. Cuidado ahí con la ofensiva. Bien con la deck kick. Reversal con el overhead intentando castigar ahí. No hay follow up. Bien ahí con el antiaéreo. Pero el buen Heavy Days simplemente brinca. Estira la pierna. Y se está llevando el primer round. Muy dominante esta vez. Golpecito super. Nada mejor que confirmar y llevarse el 35% de la salud de Grant. Bien ahí con el Josh Diffen. Intentando regresar a la barra especial. Pero no. Ya está muy lejos. Toda la barra para Grant. Cuidado con los reversos. Que los aprovecha de manera muy bien. Cuidado con el embiste. Cuidado con el embiste. Simplemente bloquea. Nada para nadie. Atrapados en el neutral. Ahí está la confirmación del super de Grant. Es el super nivel 1. Ok. Doble super. No veo por qué. Pero bueno. Tal vez. No sé. Intentaba casarlo ahí con el. Con un mid-stop. Pero no es el caso. Excelente. Josh Diffen Rock en problemas. Uf. Brinca. Se le está acabando el tiempo al buen Kruk. Simplemente se entrega. Dice. Ya no alcanzo. Esto es 2 a 2. Y el buen Heavy Days. Está en Match Point. Si se lleva este match. Se va a acabar este torneito amigos. Las esperamos mañana para Dragon Ball. Pero. Avancemos. Avancemos. Aún no se acaba. Aún no se acaba. Vamos a ver cómo. Cómo lida con esto Kruk. Y reseté. No vuelve el torneo. Quiero seguir viendo. La gente. La gente está pidiendo. Le está pidiendo a Kruk que reseté. Uf. La embiste de media pantalla. Castigando durísimo. Sencillito. Golpe. Golpe. Y el proyectil. De nuevo. Los embistes chocan. Pero el daño le pertenece a Gran. Así es que Rock está teniendo problemas. Uf. De nuevo. El embiste. No hay nada que hacer. Es muy bueno el embiste de Gran. Viene ahí con el War Cancel. De nuevo. Uf. Va a ganar una buena cantidad. Usando el Gran Cancel. Esta vez para castigar ahí. El último golpe de Heavy Day. No con barra. Pero sí con un counter. No alcanza. Lo alcanza a castigar ahí con la barra. Pero sin piedad. El buen Kruk. Está tomando este primer round. Muy bien. Muy buena la confirmación. Kruk está a un round. De resetear el torneo. Por ahí le cantan. El Let's Go Justin. Garoud debería tener. Así su momento. Sí. ¿Verdad? Pero bueno. Continuamos. Continuamos. Perdón. Mándame. Segundo round. Este. Quinto enfrentamiento. Bien. Ahí la ofensiva delante aéreo. Excelente el counter. Para regresarlos. Pues a la normalidad. Este. El buen Heavy Days. Tiene dos barras. Así es que. Si. Si. Si conecta con una. Se nos va a ir Kruk. Bueno. Este round. Intentaba el. 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 No tiene salud. Ya el buen Kruk. Está nada de irse. ¡Ah! Lo está conectando. ¡Vámonos! ¡Vámonos, banda! No sé si no pudo bloquear. O simplemente. Cayó en el. Frame perfecto. Pero. Pero. Esto es. Reset, banda. Tenemos un. Reset. Se está reseteando. Este pedo. Así es que. Vamos. Vamos a. ¡Vámonos! Así es que. Vamos a verlos, banda. Están ya los dos en losers. Este es el último set. De tres más. Del. De mejor. Del primero a tres que vamos a tener. El último del torneo, banda. El último del torneo. Así es que. Bueno. Sin. Sin pensar. Sin. Sin respirar. Sin nada. Simplemente. Iniciamos. Club de nuevo. Del lado del jugador. Número uno. Heavy days del lado del jugador. Número dos. Ambos están en losers. Así es que. El que gana se lleva al torneo. El que. El que pierda se queda en un nada especial. Segundo. Claro. Que vamos a ver. Bien. Ahí. Intentaba la confirmación. Pero parece que se la fue la barra. Está confirmando. Ay. No. Está vivo. Heavy days. Está por un pixel vivo. Se hace para atrás. Oh. Le defienden completamente. El super. Cae en el proyectil. Cae en el proyectil. Así es. Y. Crook se está llevando el primer round. Desmoralizando ahí completamente a heavy days. Crook está jugándole muy bien a heavy days. Viene ahí con el counter. Castigando de manera sencilla. Pero efectiva. Cuidado. Cuidado. De nuevo atrapados en el neutral. Una barra para cada uno. Crook va a juntar la segunda en cualquier momento. Y la ventaja. Aterradora de heavy days. Heavy days se está desvaneciendo. Hasta ahorita. El primer round le pertenece a Crook. Vamos a ver si puede terminarlo. Y ya ponerse un puntito. Puntito arriba de heavy days. Uh. Lo persigue con el embiste. Excelente. Da kick. Ay. Le falla la barra. Ahí. Ahora. Ahora. ¿Qué? 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 Ah. No. Banda. Excelente por parte de Crook. Robando ese enfrentamiento. Y tomando el primer match. Estando ya a dos. A dos matches de. Este. De llevarse el torneo. La gente apoyando a Crook. El momentum. Obviamente lo. Tiene ahorita Crook. Está jugando muy bien. No le está aportando la oportunidad de heavy days. Heavy days tiene que cortar eso. Acomode el lugar. Si quiere ganar este. Este enfrentamiento. Excelente. Just Diffen. Apenas castigó con. Uh. Esta vez no hay. No hay destinatario. Por ese super. Bloquea bien ahí heavy days. Doble Just Diffen. Cuidado. Cuidado. De nuevo el proyectil. Está funcionando. Parece que heavy days está algo distraído. Bien con el embiste. Atrapados a neutral. De nuevo los reversal. Apenas golpeando. Pero siendo efectivos. A muy a duras pena. Cuidado. Cuidado. No hay Just Diffen. No se la está pensando bien con la barra. No es suficiente. Pero ponen muy mal la posición a heavy days. Intenta saltar de ahí. Intenta salir. Pero no es el caso. No es el caso. Heavy days. Está teniendo muchísimos problemas. Está jugando muy bien. Pero está perdiendo ahorita la confianza. Y Crook se está aprovechando de ello. Excelente el counter. Para salir de la ofensiva. Bien la confirmación. Doble golpe. El super excelente por parte de heavy days. Castigando ahí durísimo a Crook. Ya está a nada de quitarle este segundo round. Despertando y jugando a Mokora. Excelente la embestida. Golpeando a Rock. Y tomando el segundo round. Tercer round de este segundo enfrentamiento. Ya el séptimo en total. Entre estos dos. Cuidado. Cuidado. Atraparse de neutral. La barra le pertenece ahorita a Crook. Tiene dos barras. Uf. Jones Diffen. Bien ahí defendido el super. Ganando salud. Ahora se lo regresan. Y se lo regresan. Muy bien ahí con el combo. Y el super. Excelente ahí por parte de Crook. Heavy days. Tiene muchísimos problemas. Pero. Pero. Ya nos demostró el round pasado. Que puede quitárselo. Así es que. No hay que cantar victoria. El reversal ahí. No hay mucho daño. Heavy days. Está vivo. Y tiene toda la barra. Una buena confirmación. Puede terminar. Podría terminar ya este round. Y empatar los carteles. No intenta hacer el Jones Diffen. Simplemente. Le está dando el respeto necesario. Bien ahí la confirmación. Cuidado. Cuidado. Jones Diffen de nuevo. Intenta con el. Con el. Terce. Instantáneo. Y. El buen heavy days. Está tomando. Está retomando. Está tranquilizándose. Y está llevándose. Este segundo enfrentamiento. Vamos. Uno a uno. Así es que. Vamos a ver. Si es banda. Está. Bastante peleado. Esto. Está muy. 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 Muy pegado. Definitivamente. Va a ser muy complicado. Saber quién se lo va a llevar. Uf. El Jones Diffen ahí. Pero no hay castigo. En el backdash. Me lo agarran. Y ahora si hay castigo. Bien ahí quemando la barra. El buen. El buen. El daño. Uf. Ahí me lo. De nuevo. No hay castigo para esos antiaéreos. Se le están yendo ahí un poquito a. A heavy days. Le tiene respeto. Le tiene respeto. Y un poquito de miedo a Kruk. Porque no intenta hacerlo de los. Los Jones Diffen. Ahí tenemos bien. Bien la confirmación de la barra. No es suficiente. Tiene mucho trabajo todavía. Kruk tiene mucha ventaja. Se está acabando el tiempo. Están ya casi de segundos. Chocan ahí los golpes. Grant cae al suelo. Y el primer round le pertenece a Kruk. Bien. Ahí la confirmación. Puñito. Golpecito. Y el super. Llevándose ya el 40% de la salud de Grant. Bien. Ahí por parte de Kruk. Bueno. Muchísimos problemas de heavy days. Uf. Excelente. De la confirmación con todo y barra. De nuevo sumidos en el neutral. Ah. Que ahorita la ventaja le pertenece. Desatisfactoriamente a Kruk. Uh. Bien bloqueado ese super. No hay daño. Intentado con el overhead. Pero no es el caso. Solamente le queda una barra a Kruk. No. Siquiera la necesitó. Y el tercer match de este enfrentamiento. Le pertenece a Rock. Al buen Kruk. Y esto es 2 a 1. Kruk se pone en match point. Así es que. Si se lleva este match. Se va a llevar el torneo. Y nuestros 100 pesitos de agradecimiento. Diría de buen premio. Pero pues es poquito banda. Es por ustedes. Cuánto sea en pesos argentinos. Igualmente. Menos. No digo. Ahí andan bien. Creo. Ok. Ok. Según. Tercero enfrentamiento. Sí. Ya sé. Que cuarto enfrentamiento. Kruk llevándose ya. Esto 2 a 1. Si Heavy Days no. Con de resistencia. Se nos va a acabar este torneo. Se nos va a acabar Retro Cup. Número 4. Cuidado. Cuidado. Bien. Ahí con el anterior. Con el counter hit. Atacando el reversal. Respondiendo ahí. Kruk. Muy bien. Bueno. Más bien cometiendo ahí el error Kruk. Porque pudo haber bloqueado el super. Pero no fue el caso. Y Heavy Days toma la delantera. En este cuarto match. Cuidado. 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 Bien. Ahí la barra. Bien quemada. Parte de Rock. Heavy Days está haciendo. Uh. Ahí está. Puedo aprovechar. Heavy Days. Simplemente un agarre. Pero bien. Tiene la barra. Excelente la confirmación. Uh. Me lo va a reventar. Excelente. Bien gastada la barra. Por parte de Heavy Days. No se ha acabado. Heavy Days está respondiendo. Está jugando muy bien. Está respondiendo a la ofensiva de Kruk. Con esto podrían empatar las cosas. Y nos podríamos ir a un último match. Vamos a ver si es posible. Una barra para cada uno. Aunque Kruk aprovecha los errores. Ya lo hemos visto. Es que vamos a ver banda. Vamos a ver atrapados de nuevo en el tral. Nadie se mueve. Nadie avanza. Excelente ahí la embestida. El Josh Diffen aéreo. Doble. 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 Lo revienta uno. No alcanza. Y con esa embestida. Heavy Days está tomando la cuarto enfrentamiento. Y nos vamos a ir banda. Al último. Al último enfrentamiento. Este es el final del torneo banda. Este es el último match. Si gana Heavy Days vuelve a resetear. Es como el bolivor. La gente quiere ver Garou. Es lo último banda. Así es. Gol gana. Todo se resume a esto. Gol gana. Así es que vamos a ver. Nos han regalado un match increíble estos dos. Vamos a ver cómo. Cómo se acaba esto. Pero bueno banda. Quinto enfrentamiento. Y último de este set. Excelente. El war cancel ahí. Por parte de Kruk castigando. Heavy Days iniciando totalmente la ofensiva. Bastante parejos. Hay la barra castigando. Muy bien a Heavy Days. Tiene que bloquear. Tiene que tranquilizarse. Tiene la special action disponible. No sé si la vaya a usar. No creo. Bien con las embestidas. Son seguras. Ahí me lo están castigando. Excelente. Ahí la war cancel. Evadiendo los problemas. Muy bien por parte de Kruk. Heavy Days igual intentando castigar. La die kit de toda la pantalla. Alcanzando a castigar por un momento. Hay una barra ahí para ambos. Cuidado ahí con... ¡Ay wey! Lo está castigando. Se nos va a ir. ¡Ay! No es suficiente. Pero está muy cerca. ¡Ay! No alcanzó a castigar con el super. Y lo está tomando Heavy Days el primer round. Está ya a Tournament Point. Un errorcito y fue castigado. Heavy Days muy bien. Ahí la iniciativa. La gente apoyando a Kruk. Pero esto está parejo. Está realmente parejo. Cuidado, cuidado. Intentando castigarlo ahí con los... Die Kick. Juego de proyectiles. Ahí está el super. No hay confirmación. Como les comentaba, este... Heavy Days está teniendo mucho respeto a Kruk. Porque no está haciendo el Just Defense. Tratando de evitar que lo castiguen. Ya tomando el 60% de la salud de... De Kruk. Heavy Days está ya a postularse para ser el campeón de este torneo. La barra la tiene en este caso Kruk. Pero excelente. War Cancel. No hay barra. Parece que sí. ¡Ay! Le falla por un instante la barra. Alcanza a tocar el suelo. El buen Heavy Days. Y pierde ahí la oportunidad. Está acabando el tiempo. Con esa barra se nos va a ir. Y le vamos a... A Kruk. ¡Banda! ¡Ahora! ¡Increíble banda! ¡Increíble! De entrada, de entrada, de entrada. En serio. Muchísimas, muchísimas gracias a todos los participantes. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron jugando con nosotros. A Kruk. Jugaste muy bien, mi hermano. Fuiste el héroe del público. Desgraciadamente quedaste en el camino. Así es esto. Mi estimado Heavy Days. Campeonísimo, mi hermano. Campeonísimo. Felicidades, felicidades. Se declara campeón de esta Retro Cup en su cuarta edición. Muchísimas gracias. Nos encantó de verdad tenernos en el canal. Y, este... Pues esperamos, esperamos, este... Ya el siguiente año. Porque son mensuales nuestros torneos. Esperamos, este... Pues repetir y... Y que se armen, ¿no? Ya saben que aquí... Aquí está su canal. Son totalmente bienvenidos. Para mi estimado Heavy Days. Este... Por favor. Si te puedes contratar con el buen... David Ortega aquí presente. Hay que te pasen. Y, Merenguex. Puedes mandarme un mensaje aquí al canal de Twitch. Puedes mandarme... Hey, yo, yo, yo. Puedes mandarme un... Un mensaje aquí al canal de Twitch. Para ver cómo lo hacemos por pagos. Si tienes Paypal, pues es más fácil. Son siempre mexicanos. No sé cuánto sea en Argentina. Pero yo digo que para una cervecita sí te alcanza. Bueno, cervecita se pone... Pone una hamburguesilla. O pon un chesco. Te los ganaste, mi hermano. Es poquito, banda. Pero, pues... Vale nuestra parte para... ¿Eh? Tiene Paypal. Perfecto, perfecto. Vale nuestra parte, pues, para... Para el campeón. Para ustedes. Pues ya saben. Nos queremos, amiguitos. Saben que nos... Nos gustan hacer estas dinámicas. Y, pues... Tratamos de darles. Mañana. Mañana, mañana, mañana. Mañana tenemos Dragon Fighters. Mañana vamos a... A... A tener torneo de Dragon Ball... A Dragon Ball Fighters. Para que... Si quieren caerle a cotorrear. Si quieren participar. Aún pueden inscribirse. Si quieren caerle a ver. Son totalmente bienvenidos. Mañana vamos a estar corriendo Dragon Ball Fighters. Ay, güey. Va a estar bien pesado el torneo. Pero bueno. Ay, va a salir mi contraseña de Paypal. Va a salir mi contraseña de Paypal. ¿Cómo quitó esto? ¿Cómo quitó esto? Ahorita... Ahorita... Vista. Güey. No mames. Perdón, perdón, perdón. A rato te andan... Güey. A rato vaciándome mi cuenta bancaria, güey. Los simbares que... Los simbares que te dicen. Quiero conectar mi cuenta de Google. Mañana... Mañana terminamos a las 3 de la mañana. Neta. Neta, neta. No lo dudo. Dragon Ball Fighters mañana va a estar bien pesado. Es muy pesado. Pero pues ni modo. Nos gusta hacer torneos, amigo. Sí. Nos gusta. Yo creo que el siguiente... Para continuar el mame. Va a ser de Samshow 5 Special. Podría ser, podría ser, podría ser, podría ser, podría ser. Ya lo tendríamos que hablar tú y yo. Este, de entrada, muchísimas gracias. Les repito, si nos han dado un follow, ahí nos pueden dar un follow, en el corazoncito de arriba nos encantaría. Está la página también de Facebook, este, streameando este pedo. Estamos como AFGDL en Facebook. No tenemos los links a la mano, espero que no nos tengan. Este, pues vamos a seguir haciendo este pedo. Vamos a seguir este pedo. Ya llevamos tiempo. Vamos a seguirle. Está la 9, qué bonita. En Anzaga. Samsung, Samsung 5, Samsung 5 Special. Estaría, estaría muy chido, ¿eh? Para, para el RetroCop número 5. Muchísimas gracias, mi estimado Anzaga. Y, pues, nada, amiguito. ¿Cuánto estoy enviando? Estoy enviando 100 pesitos. Ganos. Ah, ¿vas a pagarle en este instante? Ah, qué bonito, güey. Sí, lo tengo que pagar una vez. Sí, va a quedar que pagamos rápido. Van a llegar 4.90 dólares. Es lo que te va a llegar. El, el que está en cámara, bueno, somos, somos varios que tenemos el stream. El que está en cámara es el, el AZRDavid. Yo merengue, no nervilleta. El, el que te habla es PMX Homie. Este, somos los que, pues, los que regimos este canal. Y el Jürgen, pero no está. Y creo que perdió por culpa de Jürgen. Chinga tu madre, Jürgen. Pero, pero, pero aquí andamos, aquí andamos. Cualquier, cualquier cosita, si quieren caerle, son bienvenidos. Ahí está. Ya envié el pago. Un porno. No, no, si eran del chancarro. Un chancarro. A ver, nada más para que veas. Está aquí, amigo. Ja, 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 ja. Ahí está, ya lo envié. Ahí puedes ver. Perfecto, ya le. Ahí está. Ya le mandamos, ya la que ya le acabamos de. Ah, ¿eres de Guadalajara? Ah, qué buen pedo. Qué bueno que. Sí, somos de, somos de Guadalajara. Arra, arra. Ya está. Arra, arra. Me late, me late. Perfecto. Ahí está, banda. Ya le pagamos al campeón. Este, sabe que nos gusta pagar en chinga porque luego nos metemos en pedos. Sí, no, vamos a pagar el porno. Sí, no, no, no. Nos cierran el changarro. Por hoy, por hoy, amiguitos. Este, fue un excelente torneo. Por hoy vamos a terminar el stream. Ya son las 12. Ya se acabó el. Por la del ansioso. Ay, güey. Estoy ansioso, de veras. El, el jab de Elto me está bajo llave y siempre. Este, pues nada, banda. Muchísimas gracias, de verdad los agradezco. Mañana, mañana los vemos en Dragon Ball Fighters. Mañana los esperamos por la Dragon Ball Fighters. Sí, también aquí tenemos el Discord de nosotros, de la comunidad de aquí. Así es. Por si quieren entrarle, pues ahí hay un chingo de, hay gente de todo el mundo, pero también hay un buen de raza de Guadalajara para los de Guadalajara. Así es. Este, está, está, está ahí el Discord. Ahí estamos ahí más activos. Y, y pues nada, banda. Por hoy, por hoy fue todo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Felicidades a, 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 a Heavy Days. Y pues nada, Tocayo. Ya págale este pedo que ya se acabó. Así es que, ¡Vámonos! ¡Vámonos!